Bueno, homenaje a Piedad Córdoba, estimados camaradas, Ujuru, buenas tardes, bienvenidos un domingo más al curso de formación de cuadros panafricanistas de base en la asignatura de liderazgo y proceso dentro de la categoría de Irene Yamba. Mi nombre es Leticia Rodríguez, jefa de estudios de la Malcom Garvey University, coordinadora del Movimiento Panafricanista Argentino, corresponsal de Ujuru África TV en Argentina. Los saludo en nombre del decano y del rector de la universidad, el doctor Fidel Juez, y el inspirador y guía del proyecto Garveyista Revolucionario Negro en el Mundo Hispano, doctor Abuyun Fuguea. Para los que vienen por primera vez a la Malcom Garvey University, la Malcom Garvey University es escuela de formación de cuadros de dirigentes de la Organización Política Cuarta Internacional Garveyista Panafricanista Srimarrón Srastafari Womanis, que pretende dar continuidad a la obra de la UNIA y la ACL en el mundo hispano. La universidad fue fundada en Barcelona en 1997 con inspiración y obra del doctor Abuyun Fuguea y el partido de Panteras Negras, proceso homoguale. Desde el Congreso de Zaragoza en 2019, la escuela se congrega, se reúne todos los domingos para crear unidad temática. Al día de hoy la universidad y la Cuarta Internacional, tras mucho esfuerzo de constancia, estamos presentes en 20 países como Argentina, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Francia, Venezuela, Perú, Chile, República Dominicana, Cuba, Brasil, Uruguay, Colombia, etc. para articular orgánicamente el movimiento de liberación negra. Hoy la asignatura de liderazgo negro de la unidad temática es Colombia, que fue el apoyo decisivo de la Cuarta Internacional a la victoria de Francia Márquez, pero sobre todo con motivo de la caída de la senadora Piedad Córdoba, la Malcom Garvey University y el secretario permanente de la Cuarta Internacional Garveyista, panafricanista, Cimarron Rastafari, le invitamos a una mesa redonda sobre el estado del movimiento negro en Colombia y la formación especial y está destinada a ofrecer a los estudiantes y cuadros una documentación mínima que posibilite la comprensión del marco histórico procesal, orgánico, evolutivo y de resistencia de liberación negra. Una comprensión de las luchas panafricanas en Colombia desde la mítica figura del rey Bencos Biojos, pasando por Diego Luis Córdoba o el genocidio negro perpetrado por paramilitares, ejércitos y guerrilla contra el pueblo africano de Colombia para impedir la implementación de la ley 70-1993 para una reforma agraria. La crisis de la elite negra reflejó personajes como Tío Tom, como Pastor Elías, quien no es, quien es incompatible con la pulsión de amor propia a Córdoba y lo que esta mujer representa, no para las élites blanqueadas. Las bases, el quilombo, el palenque, por ello, desde el recuerdo y amor a Piedad Córdoba, el seminario de hoy tendrá la exposición magistral de cinco ponentes que conocieron su accionar político. La mayoría son dirigentes de la Corte Internacional Garbellista en Colombia, el profesor Unbol Betófili, el profesor Fidel Juez, la profesora Yesenia Mosquera, el profesor Juan de Dios y el profesor Ahuy Unfuguea. Con un tiempo de 16 minutos cada uno, lo cual pedimos que sean rigurosos con eso, cada uno tendrá 16 minutos, repito, para dar su exposición, y después tendremos un debate donde los alumnos... Leti, Leticia, como Juan de Dios no va a participar porque mandó un mensaje, puedes ampliarnos 20 minutos a los ponentes para que tengan más tiempo de exposición. Ah, bien, bien. Bueno, entonces... Tocamos a más comida en la olla. Bueno, bueno, entonces 20 minutos para cada uno de los ponentes. Entonces, repito de nuevo, el profesor Unbol Betófili, el profesor Fidel Juez, la profesora Yesenia Mosquera y el profesor Ahuy Unfuguea. Bueno, después los alumnos podrán hacer las preguntas para generar el debate, sin salirse de la unidad temática. Doy la palabra entonces a la profesora Ivén Morales desde Guatemala para el aporte de la película de hoy y la pieza musical. Y luego a la profesora Gilda, desde Argentina, del Movimiento Panafricanista Argentina, presentará a los ponentes. Reciban una cordial bienvenida. No se olviden de suscribirse a Ujuru África TV en nuestro décimo aniversario. Ujuru, alumna de Chino Azul. Adelante, profesor Ivén. Hola, buenos días. Un gusto saludarles a todos y a todas. La verdad es que he estado poniéndome al día prácticamente con la música, porque hay una música muy interesante. Veníamos hablando del hip-hop cuando hablamos de Malcom, de Malcom X, y quería haberles podido poner ahora la música, pero no puedo, pero estamos hablando ahorita de una canción. Bueno, podemos ponerla después, profesora Leticia, para ponerla al final quizá un poquito. Sí, 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 cómo no. Para que la conozcan y entonces no tenga yo que explicarla y explicarla un poco mal. Pero esta es una película, una canción que tiene que ver con una película de Mohamed Ali, el boxeador. Entonces yo se las pongo al final. Es escrita por Linda Cris e interpretada en 1971 por el médico George Benson y después en los 90 por Whitney Houston. Yo la conocía por Whitney Houston y por eso me sorprendió cuando la escuché de la primera voz, ¿verdad? Así que mejor se las coloco al final para que ustedes la puedan apreciar también. Jujuro. Jujuro, bien, perfecto. Bueno, le doy la palabra a la profesora Gilda Durga desde Misiones, Argentina. Adelante, profe. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gilda. Bueno, voy a dar inicio a la presentación de los ponentes, entonces. ¿Me escuchan bien, compañeros? Perfecto. Sí, sí. Bueno, perfecto. Bolo Etofili, ingeniero y máster en Políticas Europeas y Género, miembro actual de la Dirección Cuarta Internacional Panafricanista en España, perteneciente al alto comisionado panafricanista del decenio prodescendiente, a través de la Fundación Vida, Grupo Ecológico Verde, que impulsó política de reparación con la Agencia Española de Cooperación, PNL, del 2010. Fidel Juez, decano y rector de la Malcolm Garvey University, jurista, escritor y teólogo, es corresponsal de Ururo África TV en Colombia y fundador del canal Afro TV. Próximamente publicará el libro Seis tesis de la liberación del pueblo negro y pensamiento libertario para el pueblo africano, con prólogo del doctor Abouin Fubea, miembro actual de la Cuarta Internacional Panafricanista, coordinador del Congreso Mundial Panafricanista Madrid 2024. Escribe regularmente en la revista Reparación África. Yesenia Mosquera, periodista y directora, presentadora del canal Afro TV y corresponsal de Ururo África TV en América Latina, coordinadora de la Cuarta Internacional del Bellista Colombiano, impulsora de la Red de Mujeres Panafricanistas en Instagram. Actualmente, curso un máster en Pueblos Afrodescendientes en la Universidad Carlos III de Madrid. Abouin Fubea, periodista y escritor e intelectual negro, guía, orientador y referente de la Cuarta Internacional del Bellista Panafricanista Simarrón Rastafari, en el mundo hispano. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesora. Bueno, damos comienzo a... Leticia, quería pedirle a la profesora Gilda que, con independencia de que el doctor Juan de Dios participe, si le pueda presentar, porque estaba previsto y así también el resto, también conocemos una inminencia tan grande como esta. Ah, bien, perfecto. Perfecto. Sí, sí, lo voy a presentar entonces. De la voz. Sí. Juan de Dios Mosquera. Dirigente del Proceso Organizativo Étnico-Africano en Colombia, fundador del Círculo de Estudios Afrocolombianos Soweto Pereira, 1976, perteneciente al Movimiento Nacional por los Derechos de las Comunidades Afrocolombianas, Simarrón, Buenaventura, 1982. Perteneciente a la Red Continental de Organizaciones Afroamericanas, Montevideo, 1995. La Escuela Nacional de Liderazgo Afrocolombiano, Nelson Mandela, Bogotá, 2003. La Red Andina de Organizaciones Afrodescendientes, Bogotá, 2009. Es licenciado en Ciencias Sociales, Universidad Tecnológica de Pereira, 1981, Autor de Libros y la Población Afrocolombiana. Gracias. Muchas gracias, profesora Gilda. Bueno, damos comienzo entonces a la ponencia. ¿Empezará el profesor Unbolo Etofili? Profesor Unbolo estará por ahí. Gracias. Bueno, eh, profesor... ¿Hola, Unbolo? Sí, sí. ¿Unbolo? Sí, aló. Si no les importa, me cambian el orden de intervención porque voy en el Renfe. Entonces, por favor, me dejan de último, ¿vale? Porque se va interrumpiendo la comunicación. Por favor. Bien, doctor. Profesor Abud, entonces comienzo. Bueno, eh... Buenas tardes a todos y como... Bien como ha dicho, eh... La jefa de estudios de la universidad. Es un placer estar aquí y, bueno, saludar a la profesora Ibert, Gilda, todos los que hacen parte de esta escuela y también a todos los ponentes que nos acompañan. Eh... Para mí es un día importante porque uno de los objetivos de esta escuela es generar una conciencia negra politizada y hablar de Piedad Córdoba... Hablar de Piedad Córdoba en su falle... Con motivo de su fallecimiento, pues es la obligación de esta escuela generar el debate. Todo el mundo está en silencio y afortunadamente está el único o el primer conversatorio al respecto que se va a organizar y eso es muy importante porque es parte de nuestra labor como escuela. Generar el debate entre la sociedad negra en torno a su propio liderazgo. Yo creo que... Piedad Córdoba ha sido una de las... Una de las mujeres más importantes dentro de la estructura de poder blanco en ostentar poder en Colombia y en estar dentro de la estructura de poder. Y creo que tenemos que hacer una diferenciación cuando hablamos de Piedad Córdoba. Tenemos que asumir que Piedad es un referente poliédrico, que tiene muchas aristas. No es solamente un referente concreto, sino que tiene muchas aristas y en ese sentido, en ese sentido, hablar de Piedad requiere primero situarnos desde donde hablamos. Yo hablo desde un panafricanista, garbunista, cimarrón. No soy del Partido Liberal, ni el Partido Conservador, ni el Partido Socialista, ni de Perón, ni de Cristiano, ni Musulmán, ni nada de esto. Entonces, desde esta posición me expreso. Es muy importante cada uno aclarar desde donde se expresa, porque muchas veces los contenidos forman parte de otro tipo de concepciones que no son las nuestras. Yo entiendo que Piedad Córdoba ha sido alguien dentro del proceso de paz de Colombia, que ha jugado un papel importante dentro de las instituciones del poder político de Colombia, donde ella tuvo que elegir entre referenciarse la comida negra, por la cual era muy difícil que ella fuera elegida senadora o al mismo tiempo ser parte de las estructuras de poder en Colombia. perdón, la institución de poder en Colombia, que son estructuras de poder blanco, pero al mismo tiempo utilizando la cuestión negra, que eso lo hacen todos los políticos en Europa, también lo hacen en otros sitios, que los negros son como una escalera para llegar al poder, pero al mismo tiempo sin ser muy, sin referenciarse mucho con ellos, primero porque Colombia es un país muy violento y el que se referencia con los negros lo pueden matar, pero en segundo lugar porque quizás eso no es muy rentable a la hora de llegar al poder. Las circunstancias de Francia Márquez fueron distintas y en el sentido de que Francia Márquez llega en un momento posterior que coincide con el asesinato del cantante, si alguien me puede ayudar con el nombre del cantante que se me ha olvidado, Yesine, ¿me puede recordar cómo era el cantante? Junior Jens, Junior Jens. Y en ese contexto de Junior Jens, la población colombiana toma conciencia muy alta y participa electoralmente para votar a la única candidata que se presentaba más o menos, no mucho, pero parecía que se presentaba como Adalid de los Negros porque la otra candidata también, la vicepresidenta del partido de la derecha también es negra, lo que pasa que se presentaba como menos negra. Entonces, entre lo peor, pues yo creo que Francia Márquez era lo mejor que había y la sociedad estaba movilizada políticamente, había un momento de politización debido a la rabia por la muerte de Junior. El caso de Piedad no fue lo mismo porque cuando Piedad participa en el proceso de paz que se hace en La Habana, Piedad lo hace desde la perspectiva de la izquierda y una perspectiva de una izquierda un poco alejada de la tradición política negra pero al mismo tiempo vinculada al chavismo y a todos estos movimientos que le dan presencia en los foros internacionales y al mismo tiempo que representa en el mundo una defensa de la guerrilla y de la izquierda pero no de los negros aunque luego algunos actores negros pretenden que parezca que Piedad defendía a los negros. Piedad vino aquí a España fue parte de su gabinete y ella nunca habló de los negros. Ella siempre habló de la izquierda la guerrilla no sé qué Chávez pero nunca habló de los negros es más las veces que le propusimos que a la de los negros se negó ¿vale? No lo digo como una crítica que nadie vaya a entender que estoy haciendo una crítica destructiva a Piedad estoy hablando de la verdad ¿vale? Estoy hablando de la verdad igual que Rico Berta Menchú venía a hablar de los indios los líderes negros de América Latina en general y de Colombia en particular no vienen a hablar de los negros vienen a hablar de sus becas de autorados viajes guerrilla pero la cuestión negra no y yo lo entiendo porque en un país donde te matan por hablar de los negros cuando la gente sale fuera no asume la representación de la causa negra un buen ejemplo fue la ministra de Cultura de Colombia que nombró a Álvaro Uribe ella pidió en Casa América España la expulsión de la sala de los periodistas de la asociación de periodistas africanos porque le hacían preguntas incómodas y nos acabaron expulsando y no miento porque ahí está un bolo que lo sabe y otra gente porque ella ella decía que ella no hablaba en nombre de los negros sino en nombre de todos los colombianos que ella no era racista bueno una serie de situaciones en un momento en Colombia en que en Colombia se estaban matando negros a Tutiplen y la ministra de Cultura en España no solo negaba hablar de ello sino que nos mandaba que nos echaran de la sala para hacer preguntas que ella consideraba incómodas ¿vale? entonces en ese sentido Piedad no es muy difícil simplemente que Piedad tiene otras cuestiones que yo puedo destacar de ella en que ha sido una mujer muy valiente en asumir una interlocución de la cual luego también fue excluida porque cuando se firmó el acuerdo de paz en Colón en Bogotá ella no estaba encima de la mesa ni encima de los invitados si estaba Timochenko y otra gente que habían hecho igual o menos que Piedad pero bueno eso es un debate que tiene que ver más con las aspiraciones de Piedad dentro del mundo blanco y las aspiraciones de los líderes negros las estructuras de poder blanco y que luego finalmente su propio partido el partido liberal también la rinconó también la dio de baja y también entonces yo quisiera que aquí habláramos desde no tanto desde lo que son nuestras aspiraciones idílicas sino desde lo que es la realidad porque a veces vivimos más en lo que nos gustaría que fueran las cosas que en lo que es y ya hablo de alguien que ha conocido a Piedad en delegaciones con el presidente de gobierno en delegaciones con la ministra de asuntos exteriores que entonces era Trinidad Jiménez en reuniones con los grandes sindicatos y allí al negro como dice mi madre al negro se le ve cuando tiene que tratar con el blanco en la casa del amo ahí es donde se ve rápidamente qué tipo de negro es y en esas reuniones yo he acompañado esa delegación cuando en el Chocó se mataron 35 personas en el año 2012 creo el monito panafricanista convocamos una manifestación frente a la embajada de Colombia en Madrid y y las personas que son aquí las referentes o las o los delegados de Piedad Jenny de la Torre y demás no fueron no van a esas manifestaciones no participaban de ese tipo de protestas ni nada sino que ellos iban solo a las reuniones con el gobierno con autoridades con ministros en fin todo ese tipo de glamour que 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 nuestra élite intelectual siempre ostenta ¿no? y eso me dio mucha mucha importancia para entender cuál es la estrategia política de piedad muy respetable muy parecida a la de Epsi Campbell simplemente que la violencia en Costa Rica quizás sea menos que en Colombia y por tanto los costarricenses que se declaran negros no afrodescendientes ni subsaharianos ni racializados ni de color ni todos esos términos ambiguos para esconderlo de la negritud que emplean no les va a costar la vida pero en Colombia sí entonces yo pienso que tenemos que honrar a piedad primero por haber porque es una de las nuestras es una de las nuestras en cuanto a comida negra no en cuanto a ideología ni panafricanismo ni objetivos de cimarronaje ni quemar la plantación piedad no tiene nada que ver con eso o sea que quien se haga ilusiones en pensar que piedad tiene que ver con eso no tiene que ver tiene que ver con que es una hermana que ha luchado dentro de la estructura la política oficial de Colombia lo ha hecho lo mejor que ha podido y ha propiciado un proceso de paz piedad ha hecho mucho para que hubiera un diálogo entre Uribe y el chavismo aunque eso a nosotros los negros no nos sirve para nada pero lo ha hecho y también ahora el estado una vez muerta el estado colombiano y la izquierda ambos van a tratar de convertir a piedad en una líder negra que es que no lo fue fue una líder colombiana pero no una líder negra y eso lo mismo lo hicieron en Brasil con Mariela ¿se acordáis de Mariela? cuando Mariela murió Lula y la izquierda la convirtieron en una líder negra lesbiana feminista todo 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 pero sin embargo los que hemos conocido conocimos a Mariela en Brasil Mariela acusaba a los panafricanistas de ser racistas de defender a los negros y no no asimilarse ni diluirse en el movimiento de de sin tierra y el movimiento del trotskismo de Lula entonces aquí juega aquí entra en juego el poder de la propaganda los negros no tenemos dinero para hacer propaganda el amo sí el amo tiene muchos recursos para convertir a Winfubea mañana en el papa de Roma y tienen medios para hacer eso porque tienen toda la propaganda del estado nosotros no lo tenemos nosotros lo único que tenemos es esta escuela Ujur África el canal afro para poder hablar en términos de lo que nosotros percibimos entonces yo creo que por más propaganda que haga el estado nosotros los cimarrones y los panafricanistas tenemos que defender a nuestra gente en la medida en que la conocemos y Piedad es una de nuestras hermanas compañeras es una amiga pero no es una simpatizante ojo hay que diferenciar conceptualmente lo que es una amiga una simpatizante y la afinidad Piedad no tiene afinidad con el panafricanismo Piedad no ha simpatizado con pencos viejos y con la revolución negra pero si es una amiga es una hermana es decir hay que diferenciar esas cosas porque muchas veces los negros nos dejamos llevar por lo que es la pigmentocracia que es el color de la piel y no por la ideología por el color de la piel Piedad es una hermana y hay que querarla porque es de nuestra comunidad pero por la ideología es otra cosa no hay que confundir la ideología es una cosa y la pigmentocracia es otra entonces aquí lo hacen mucho en España coger a una chica negra y la ponen a la televisión y dicen que es líder de los negros y es la no sé qué de los negros y luego cuando la chica puede hablar dice no yo no tengo nada que ver con Agüí y con los alberto y con esos locos son unos locos que se creen panafricanistas yo solo simplemente soy negra y quiero vivir quiero una beca y quiero estudiar y no quiero nada más y esto muchas veces ocurre y en este caso creo que está pasando porque he leído la nota del espectador he leído la nota de muchos periódicos incluso aquí el Partido Socialista totalmente deformada ¿qué significa eso? que ellos nunca han atendido a conocernos a los panafricanistas ni a los negros no nos conocen a los negros sino que ellos en función de sus propios intereses como amo eligen al negro que quieren para representar una cosa cuando ese mismo negro nunca lo ha hecho en vida esto por una parte y a una segunda parte también hay que reconocer que en función de los esfuerzos que Piedad hizo dentro del establishment ellos le pagaron muy mal porque Roma nunca paga a traidores y si le pagaron primero metiéndole el tema de la droga de su hermano persiguiéndola por un montón de cosas Uribe quiso denunciarla amenazaron de muerte pero esas son las cosas que tienen que ver con el establismo cuando tú entras dentro de la plantación y en la casa del amo esas cosas te van a pasar porque tú eres un negro que viene además sin una base social detrás porque Piedad no no estaba en el poder con una base social negra porque ella está elegida una provincia pero por favor que alguien me corrija si es Antioquia no sé si me estoy equivocando Yesenia por favor o Fidel o y está bien sí Antioquia bien entonces su base social no es el Chocó entonces no hay que no hay que tratar de pervertir porque con Mariela en Brasil Lula ya hizo toda la perversión y convirtió a Mariela hasta ahí páginas web donde Mariela aparece como líder panafricanista entonces las condiciones de Brasil quizás están para eso porque hay mucha frivolidad y todo pero yo creo que en Colombia hay mucho más seriedad hay mucho más compromiso en el tema negro y yo creo que también los las personas que estamos en este tipo de foros tenemos que hacer un esfuerzo para hacer pedagogía a nuestra gente y evitar que que en clases de la universidad la gente le le bese los pies al poder porque todo eso ocurre porque nuestra gente no conoce realmente el proceso histórico entonces cuando llega cualquiera le ves a los pies le llaman excelencia señor y todas esas cosas que hacen los de Guinea Ecuatorial y otra gente entonces hay que evitar esas cosas porque eso ocurre porque nuestra gente desconoce y nosotros nuestro papel es aportar conocimiento a ese sentido no sé cuánto me queda de tiempo pero voy ya no sé si me queda todavía algunos minutos sí unos minutitos sí finalmente quiero resaltar que que para nosotros para nosotros o para mí hablar de piedad es constituye tener que hablar del del conjunto del proceso negro de liberación en Colombia del que piedad es pues es un actor ocasional pero no es pero Juan de Dios Mosquera que no ha podido estar pero Bolotofili que está aquí Fidel Yesinia bueno en fin el proceso en términos políticos no un proceso folclórico donde uno en internet pone me gusta y todo eso sino que hay una historia que viene yo en ese sentido quiero hablar de la señora Rosalba Castillo que fue la fundadora del círculo de estudios panafricanistas en Cali del año 87 y otra serie de personas el propio rector de la universidad del pacífico Omar Baona y otra gente que estuvieron aquí en el año 2005 para un encuentro África América Europa y que tenían detrás junto con Zapata Olivella y otros tantos tenían detrás todo el proceso afro digamos panafricanista de conciencia negra y político de identidad cultural del negro en las Américas y que creo que Marino Valencia todas estas personas incluso el propio proceso de comidas negras el PSN y también otros grupos negros que que se han identificado públicamente como como defensores de los negros entiendo que esto que digo no es solamente de Colombia porque en la propia Argentina yo observo lo mismo que hay muchos grupos negros pero muy pocos se identifican públicamente como panafricanistas o como negros sino más bien como afrodescendientes peronistas no sé qué Cristina Milet no sé qué todo así muy caótico porque es la única forma de que ellos puedan también ascender al poder porque cuando tú más cuando tú eres un negro y te defines y cuanto tú más que defines el poder también se define en relación a los negros y la violencia y la represión que se daba en Colombia en el año 88 al año 92 93 94 donde ejecutaban cientos de líderes negros y muchos de ellos tuvieron que escapar del país producto de la ley 70 de 1993 la ley 70 de comunidades negras que es la ley de reparación más importante que a pesar del tiempo que ha transcurrido ningún gobierno ha logrado homologar esa ley para que tenga un reglamento vale incluso Francia Marquez todavía estamos esperando a que ponga la ley en marcha Álvaro Uribe no lo hizo Santos tampoco pero también este gobierno tiene que hacerlo porque esa ley es la que permite a los negros tener tierra porque en Sudáfrica como en Latinoamérica el 90% de la tierra es del blanco y esa ley es la que le da los derechos a los negros la posibilidad de tener tierra de ahí se explica el genocidio que hubo tanto por el gobierno como las FARC como los paramilitarios para asesinar negros para que esos negros no pudieran constituir ni registrar esa ley que se consiguió a base de la familia de Piedad Córdoba en este caso su tío que se llamaba Diego Luis Córdoba que fue quien generó la provincia del Chocó no fue el gobierno de Colombia no fueron los curas no fueron los marxistas no fue los peronistas fue Diego Luis Córdoba un político negro que dijo los negros tenemos que tener una provincia un departamento una geografía un lugar una casa que sea nuestra y eso creo que es importante cuando hablamos de piedad aludir a esa relación familiar y a esa relación sin embargo el primero militó en el partido liberal no si si bueno con independencia de la militancia partidista yo no quiero entrar en la militancia partidista porque entonces los negros se ponen a pelear y tirarse de los pelos porque uno es de un partido y otro prefiero hacer una visión del movimiento negro que no es de ningún partido es decir tú puedes militar en un partido votar a uno aquí el movimiento panafricanista en las elecciones de julio del año de junio del año pasado pidió un voto para el voto para un partido de mayo perdón para un partido pero el movimiento panafricanista no se disuelve por el partido no se tiene su propia lógica si tuviéramos 40 millones de pesetas montábamos nuestro propio partido y salíamos a las elecciones con un movimiento negro no lo tenemos pero los líderes negros que entran en los partidos en los sindicatos se disuelven entonces la cuestión negra siempre es como anectatoria o bueno en fin pero o pigmento operática pero Diego Luis Córdoba a pesar de ser del partido liberal y a pesar de ser un abogado importante ideó una concepción para su pueblo que es tener una provincia eso no lo ha hecho nadie en toda América ¿vale? ideó una provincia un espacio un lugar una geografía es lo que decía Malcolm que decía land is the base of independence la tierra es la base de la independencia Malcolm X lo repetía y creó su propio partido ¿no? también entonces este lo que hizo es crear un espacio que hoy ya conocemos como el Chocó el Chocó no existía lo creó él siendo miembro de gobierno es decir las personas negras que llegan al gobierno en Colombia también pueden hacer cosas buenas pueden crear cosas pero Piedad se dedicó a luchar contra la guerrilla por la paz y todo eso bueno quizás ahora Francia Márquez tiene la oportunidad de registrar la ley de hacer que la ley sea realmente ley porque todavía no lo es entonces el gobierno Colombia tiene un montón de desplazados de gente africana desplazada de las comunidades porque la guerrilla y el gobierno se acuerdan llevar la guerra al territorio de los negros y así los negros los matan y se van corriendo y en ese momento existe llega una crisis profunda de la élite negra que se ha formado en las universidades Pacho Maturana y demás y que deciden darle la espalda al movimiento negro cuando el movimiento negro necesita referentes para ir a la asamblea la época del MEI-19 la gente que tenga memoria y que tenga libre gracias a la mente Juan de Dios no se nos ha no ha estado aquí porque él podría él podría perfectamente colaborar todo este proceso del MEI-19 donde los negros que son parte de la insurgencia y los negros que son parte de no la insurgencia pues al final pierden esa posibilidad de marcar una ley y han pasado más de 35 años ha llegado Francia ha estado Santos ha estado Uribe ha estado todo lo que han estado ninguno ha logrado nunca establecer ese marco de que los negros tengan tierra por tanto tengan propiedad tengan arraigo es decir los negros colombianos no son inmigrantes en Colombia son propietarios de una tierra pero eso ningún los líderes negros no lo han hecho y piedad es una de las decepciones grandes de piedad porque piedad tuvo el poder político hay que reconocerlo que tuvo el apoyo político tuvo una presencia institucional que nadie ha tenido pero no fue capaz de concretar las aspiraciones del polo negro que sí las aspiraciones de la política la izquierda que si Chávez que si tiro fijo que si bombardeo y demás vale entonces y que son estos que estoy diciendo yo yo discutí mucho con piedad en Madrid bueno discutir hablábamos en el hotel y demás porque yo veía como mucha no sé si irresponsabilidad pero sí contradicción en muchas cosas pero también era peor Seleo era peor y Epsi Campbell era peor porque no sé tenían tenían esa misma visión de la política negra como usar a los negros pero sin sin referenciarte de ellos por ejemplo se le propuso por parte de la fundación vida grupo ecológico verde yo que soy miembro del patronato de la fundación le propusimos a piedad hacer una denuncia de los negros que estaban matando en Colombia en ese momento y se negó dijo que eso no que no sé qué que tal bueno en fin le digo bueno entonces de qué vas a hablarle al presidente Zapatero y a la ministra si no es de los negros y nos dijo que el acuerdo de paz digo pero si los negros son parte del acuerdo de paz son la gente más represaliada y que ha tenido que huir de sus tierras y si nosotros los negros no somos parte de ese proceso pues bueno nosotros no insistimos porque también hay que tener en cuenta que las élites negras cuando tú te vuelves muy muy incómodo pues eso y incluso aquí sí quiero romper una lanza en favor de piedad porque desgraciadamente con todo el poder que piedad tuvo porque si hay que reconocer que piedad aquí nosotros decimos mucho que si los blancos que si los blancos que si los blancos pero a piedad se le dio una posición privilegiada de poder quizás el ejemplo de de este de pastorelías y macanaki bueno pues sea un ejemplo más digamos detestable porque con ellos yo sí hemos estado en la ONU y en foros internacionales y estos no estos no tienen nada que ver con piedad piedad tiene mucho nivel de como persona tiene un nivel como estadista venía de una familia como Diego Luis Córdoba y más o menos ella sabía moverse en los ámbitos institucionales yo nunca había piedad censurar a otro negro que hablar en contra del del racismo como si he visto a macanaki y a el otro como se llama pastorelías de hecho me lo han hecho a mí y a Ambolo y a otros nos lo hicieron en la ONU en Ginebra porque no estábamos de acuerdo con las tesis que defendían ellos y entonces pues trataban de bueno de eliminarte del espacio como hacían los esclavos de la casa los esclavos del campo que se presentaban en lisa de referencia de combate pues trataban de liquidarlos yo nunca piedad vi hacer ese tipo de cosas pero sí tengo que decir que se perdió una gran oportunidad porque piedad sí tuvo el poder y fue una gran oportunidad para qué para liderar qué significa liderar unir a esta gente Juan de Dios un bolo fidel incluso Macanaki junto a pastorelías unir a la gente en torno a una propuesta de conseguir la legislación de conseguir que a Colombia se le se le condenara en las Naciones Unidas por su genocidio eso lo hizo Obama y un señor que se llama Marino Valencia y la Fundación Vida Grupo Ecológico Verde pero piedad nunca quiso asumir ese papel sino que asumía el papel de vocero de la guerrilla y eso generaba mucha confusión entre los negros porque nosotros sabíamos que si bien el Estado colombiano es genocida la guerrilla también de negros me refiero cuando digo genocida de negros la guerrilla también las FARC los paramilitares y todos estos grupos entonces venir a España para hablar solamente de la izquierda de la guerrilla generaba mucha ambivalencia porque por un lado la derecha española tendía a rechazar lo negro pensando que lo negro estaba vinculado a la guerrilla con la propaganda de la derecha colombiana pero también los negros que saben perfectamente que es la izquierda pues tampoco sabían cómo cómo situarse y los otros negros que simpatizando con la izquierda no simpatizan con la élite tío Tom pues también se quedaban fuera del proceso y al final la fundación Carolina si no la conocéis está aquí en España les riega de dinero y de miles de dólares a estos negros que vienen a estudiar la ley 70 de comillas negras pero que no se involucren nunca en el proceso negro ni hagan que el proceso negro sea funcional sino que sean solamente como tipos que vienen a investigar así como muy muy Jenny de la Torre es una de ellas así como muy distantes pero sin nunca asumir ningún tipo de compromiso ni participación en el proceso negro entonces y este claro les dan miles de dólares un sitio para conseguir dinero y irse a Colombia pero luego estar siempre en silencio sin decir nada sin participar tratando de entonces eso generó que el liderazgo de piedad no tenga la consistencia en el ámbito político negro que ahora el gobierno una vez muerto y la izquierda quieren presentarle y al mismo tiempo ese mismo gobierno cuando piedad ya no le servía la tiraron a la mierda y se dedicaron a hacer otro tipo de políticas pero ahora necesitan el estado colombiano con Petro y la izquierda en general necesitan un mártir para presentar como referente del feminismo negro y toda la escuela de Frankfurt y todo lo que es la posmodernidad y ahí obviamente los que van a perder sí o sí es el movimiento negro y el movimiento panafricanista porque porque vamos a tener que elegir entre enfrentar nuestra experiencia con piedad o aceptar lo que dice el establishment para no enfrentarnos con nuestra hermana y parecer que somos todos buenos hermanos e hijos de Dios como dice la Biblia entonces bueno yo lo dejo ahí y quiero mandar un saludo a la familia de piedad a su familia y darles un pésame por la pérdida y esto del pésame y demás he querido separarlo de lo que es un análisis profundamente político que nada tiene que ver con un análisis personal lo personal yo tenía una relación bueno creo que personalmente buena simplemente que en el análisis político tiene que separarse de toda esta visión personalista y de y de y folclórica muchísimas gracias por la posibilidad a la profesora Leticia que me han dado por poder participar en este en este histórico e inmenso foro muchísimas gracias Ujuru Alumandachi Nussu Ujuru muchas gracias profesora bueno voy a dar la palabra a la profesora Yesinia si está por ahí para que de su opinión sobre esto sí buenos días compañeros no lo escucho acá está no a ver ¿sí me escucha? sí, sí, sí bueno quería agradecerle al profesor a Bui por su intervención muy asertiva y pues aquí a los compañeros que están presentes pues a ver yo quiero hablar un poco como un resumen de la biografía y toda su trayectoria de piedad pues digamos que de piedad Córdoba ella nace en una familia de docentes su madre es una blanca mestiza su padre un negro africano y digamos que al unirse la mamá con un negro africano pues es muy criticada y más en esa época y ellos digamos luego pues estudian tenían las posibilidades porque en esa época pues ser profesor y además de por los dos lados pues había posibilidad de de tener prácticamente todo ella se se educa como abogada luego hace sus especializaciones es líder en barrios de Medellín luego a ella al parecer la lanza a la política un señor William Jaramillo que este señor también ya estaba en el tema académico pero también trabajaba en la política luego a él lo lo nombran por un decreto no fue electo y no fue por un decreto como alcalde de Medellín y entonces ahí es donde se le abre la puerta a Piedad Córdoba como su primer cargo público y desde ese preciso momento ella se dispara y llega a ser edil concejal representante a la cámara hasta llegar pues a la cámara alta que es el consejo perdón el senado pero pues a la mano del partido liberal siempre y con una mirada también mucho como a su a su tierra natal Medellín y sin embargo ella aprovecha en esos momentos de lanzar una ley de negritud luego saca una también como una ley para las madres comunitarias en torno al feminismo a la mujer y y así digamos que ella va creciendo y y se va se va dando a conocer y se va volviendo digamos una mujer muy influyente en el ámbito político y pues una mujer negra en esa época de pronto yo puedo ver que le pudo haber faltado a piedad ser un poco más afrocentrada no eso fue un poco de de sus errores sin embargo ella pues sigue en su ámbito político influencias internacionales luego ella entra el tema de la paz y y ella pues ayuda a liberar un poco de 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 personas que estaban en cautiverio en negociaciones con la FARC cosa que no se le agradeció ¿no? que fue juzgada por eso y maltratada psicológicamente verbal también ella fue víctima de secuestro le tocó salir exiliada del país tampoco no fue fácil ¿no? no la no la tuvo fácil y pues ella digamos que debió un poco seguir el ejemplo de de su tío Diego Luis Córdoba que a pesar que también militó en el partido luego se se va de allí crea su propio partido el cordobismo aboga mucho para 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 que el chocó sea reconocido como departamento también digamos que él abrió la puerta a que él fue el primer el primer abogado chocuano entonces digamos que todo eso le faltó a ella como haber seguido ese legado de del tío Diego Luis Córdoba pero pues sin embargo no no la deja ser una una líder que influyó pues en Colombia siempre luchando por esa libertad por esa la anhelada paz que todos queremos que anhelamos en los territorios porque pues esto es desde décadas que llevamos en esta situación y pues hasta ahora no hemos tenido respuesta alguna si más o menos es como como digamos hablando religiosamente algunos de sus de sus pecados de ella no seguirla ser más un poco afrocentrada si y y a pesar pues que ella por medio de esa de de su partido también pues en el choco tenía su 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 reconocimiento y muy conocida y movía muchas físicas muchas fichas políticas pero pues a la mano siempre de del opresor que de ahí fue donde ella se agarró pues no le faltó ser más más hábil más más inteligente quizás le pudo más como la pasión que la que la conciencia no le faltó un poco más de tener esa conciencia negra y y hacer una revolución más hacia 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 lo negro cierro y pues si me escucha si si se escucha profesor y pues no a la familia mandarle un fuerte abrazo ancestral que pues ya piedad partió este plano pero aunque no esté en cuerpo físico pues queda en la historia eso nunca eso es imborrable y pues así seguirán muchas generaciones leyendo la historia de piedad quién fue qué hizo sus errores sus desaciertos y pues que para adelante que la vida sigue y hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible y siempre trabajar en pro de nuestro pueblo afro y por la liberación de nuestra comunidad y bueno juro juro y seguimos aquí en pie de lucha puño arriba muchas gracias profesora de sinia bueno antes que de darle la palabra de sinia juro le cedo la palabra al profesor fidel si está por ahí para después darle paso también aquí estoy aquí estoy después paso al profesor un bolo sí adelante bueno qué tal me están oyendo sí 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 bien bueno perfecto perfecto bueno pues a mí parece que me corresponde hoy jugar el papel más conservador en esta en esta escena nunca pensé que que en este escenario me tocara a mí jugar ese papel pero en los pesos y contrapesos pues el papel histórico hay que evaluarlo como bien lo dijo nuestro secretario general con equilibrio con una lectura de la realidad de lo que hemos vivido desde las distintas perspectivas para hacer una valoración de la vida de una persona pero para hacer esa valoración del quehacer político en este caso concreto de piedad Córdoba es muy importante tener sobre todo para quienes no son colombianos o no conocen de adentro de la realidad de Colombia hacer una mínima contextualización del momento histórico en el que se desarrolla la vida de piedad Córdoba del momento histórico del país del contexto económico de la situación política de orden público de lo que se trata y es Colombia porque no es lo mismo ser piedad Córdoba en Colombia hacerlo en Europa por ejemplo son dos contextos muy distintos que hay que vivir esas realidades como como las ha vivido por ejemplo Yesenia la directora del canal Afro que tiene tres desplazamientos de la guerra en Colombia que ha visto recoger los cadáveres en su comunidad que conoce la influencia del paramilitarismo hace escasos 20 días estaba en manos su población y ella secuestrados por más de 500 paramilitares en esa región con su familia su padre su madre sus hermanos sus seres más queridos y con el reclutamiento de niños hace escasamente 20 días jóvenes entre 13 y 14 y 15 años reclutados para el paramilitarismo y la financiación de negocios del narcotráfico por eso es importante primero tener todos esos contextos de dónde es que hace el accionar político piedad Córdoba qué es Colombia y cómo es hacer política en Colombia pero además de eso sumémosle que Colombia por estar en una zona geoestratégica se convierte por el accionar del imperio norteamericano y de la influencia del capitalismo europeo en el punto básico en la primera línea de la extrema derecha del cono de Sudamérica es el bastión de la extrema derecha de Sudamérica no por nada ocho gobiernos del expresidente Uribe y ocho más del expresidente Santos dan 16 años de una hegemonía conservadora radical más la primera de Álvaro Uribe que la segunda del expresidente expropietario del periódico El Tiempo entonces esos contextos para ustedes que están fuera del país es importante tenerlos para saber en qué contexto se movía Edad Córdoba y cuáles son las líneas de movimiento en un país de extrema derecha que quienes gobiernan al país como Paloma Valencia y toda esta caterva de políticos de la extrema derecha del centro democrático son los directamente las familias directamente propietarias de las plantaciones de negros en la época de la colonia son los mismos las mismas familias reconocen serlas se enorgullecen de serlas y son directamente discriminadores de todo tipo de formas de discriminación y además se sienten orgullosas de eso por ejemplo la cabal senadora financia la candidatura al Consejo de Bogotá de la segunda ciudad más importante del país de Medellín al personaje que durante las revueltas populares y sociales salió con arma a dispararle a los manifestantes esas son las cosas que pasan en Colombia en Colombia hoy entonces un representante de la sociedad de Medellín en el Consejo de Medellín financiado por una de esas senadoras que tradicionalmente son de las familias de los colonos esclavistas el reconocimiento después de que las cámaras muestran como este personaje con arma en mano enfrenta a los manifestantes el pago que se le da en la financiación y adquirir una curul en la segunda ciudad más importante de Colombia ese es el contexto político entre narcotráfico paramilitarismo guerrilla insurgencia hoy digamos representada en un sinnúmero en la historia de fuerzas revolucionarias y hoy pues en dos grupos representativos que es el ejército de liberación nacional y las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ambas de tendencias marxistas y en ese contexto entonces miremos un poco a piedad a Córdoba originaria de Medellín hija de antioqueños y chocuanos ambas regiones con una alta población afrodescendiente abogada con especialización en marketing político esta especialización de piedad a Córdoba en marketing político es uno de los elementos que hace en mi opinión que piedad a Córdoba se desmarque directamente y públicamente en su ejercicio político de un reconocimiento como afrodescendiente porque los estudios en marketing político muestran que por la influencia de un país de extrema derecha como el nuestro gobernado por la familia a las mismas familias de los colonos esclavistas donde se concentra en monopolios los medios de comunicación pero en cuyas manos de ellos mismos están los oligopolios porque no solamente tienen el monopolio de un de varios sectores de un solo sector de la economía sino que ostentan el monopolio de los medios de comunicación de la banca de las tierras de los cultivos de caña de azúcar café que además de eso concentran las mayores empresas de construcción de la infraestructura del país puentes calles avenidas edificios son los mayores contratistas del estado un país como este en ese contexto el marketing político y el estudio sobre aceptabilidad para un político uno de los elementos de negativa percepción para la consulta popular y la elección es ser negro es un elemento fundamental y eso lo sabía Piedad Córdoba porque ella además de ser abogada tenía una especialización en marketing político Córdoba fue autora de leyes en pro de la protección de la población femenina como la creación y conformación de las madres comunitarias o la ley del IVA social como se denominó en el año de 1992 esta ley lo que hace en Colombia es que moviliza el sector más grande de mujeres de la población colombiana y a ellas se les reconoce se les incluye porque son las mujeres que ayudan en cada barrio en cada comunidad a cuidar a los niños de las mujeres que tienen que ir a trabajar unas pocas en los barrios en sus propias casas lo que hacen es recibir a los niños de las otras madres obreras que tienen que ir a trabajar y la cuidan y la cuidan de esa forma a esos niños para generar y proteger a la primera infancia esa es precisamente uno de los programas más importantes sobre madres comunitarias que se denominó la ley IVA social en 1992 y ella formó parte muy activa y directa en la creación de esa ley o la creación también donde ella participó de la dirección nacional de equidad con la ley 188 del 2005 así como de las leyes que reconocen y dan mayor participación política a las diferentes poblaciones étnicas reconocimiento de cinco curules en la cámara de representantes a las poblaciones afro e indígenas y minorías políticas y colombianos en el exterior que es la ley 649 del 2001 y en la cual ella jugó un papel protagónico para el reconocimiento étnico de las poblaciones políticas étnicas perdón no solamente del pueblo afrocolombiano sino del pueblo indígena y de quienes se encontraban exiliados o radicados en el exterior sobre todo por motivos políticos también trabajo de la mano de colombianas y colombianos por la paz porque si fue que uno de sus principales inquietudes y aportes políticos y su de sus propósitos políticos era la paz en Colombia pero la paz en Colombia no solamente tiene que ver y hay que vivirlo desde adentro quienes hemos sido secuestrados y hemos también participado activamente en algunas organizaciones políticas insurgentes que la paz en Colombia era y sigue siendo una urgencia de lesa humanidad de vital importancia porque en este país se asesinan todos los días y ya ni siquiera esos asesinatos muchos de esos asesinatos tienen relevancia para ser publicado en los medios porque se repite de tanta forma durante tanto tiempo durante tantas décadas que la sensibilidad del auditorio o del público colombiano como mecanismo de defensa psicológico dicen algunos psiquiatras se acostumbra a la violencia y entonces trabajar por la paz como como lo hizo directamente piedad Córdoba tenía que ver con la supervivencia no solamente del pueblo afro del pueblo en general de las regiones campesinas y agrarias porque esta confrontación fundamentalmente será en las regiones más apartadas del país porque por su geografía por las condiciones climáticas en selvas en montañas inhóspitas es donde los grupos ilegales se asientan y es donde están las poblaciones más frágiles del país por eso una negociación de paz después de más de 60 años de confrontación de la guerra más reciente sin hablar de la guerra liberal y conservadora que arranca en 1946 es un anhelo fundamental para todos en Colombia ella se esfuerza desde su perspectiva liberal en este importante trabajo y por eso se le reconoce como una de las activistas políticas que se jugaron las posibilidades de la vida del rechazo público en momentos en que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez asentaba mediante el terror y los falsos positivos usando las fuerzas armadas y los aparatos de inteligencia del Estado para acabar a cualquier contradictor como lo logró a la prensa filtrarla como lo logró Piedad Córdoba en ese momento tuvo la valentía de enfrentar un régimen de ese tamaño para embarcarse en la posibilidad de un proceso de paz en el 2010 fue destituida de su cargo obtenido por elección popular e inhabilitada para cargos públicos durante 18 años por orden de la Procuraduría General que dirigía el Procurador Ordóñez perteneciente al Opus Dei a la extrema derecha internacional y que usaba la Procuraduría para perseguir a los adversarios del establecimiento de extrema derecha el Procurador consideró entre otras razones que existía un nexo comprometedor en Teodora Bolívar como era la forma o el apodo como le llamaba la guerrilla a Piedad Córdoba entre Teodora Bolívar alias el alias que se le atribuía a ella en la guerrilla de las FARC sentencia declarada con base en informes obtenidos en los computadores de las FARC conseguidos en la misión Operación Fénix del Ejército Nacional en territorio ecuatoriano en que dieron de baja a Raúl Reyes uno de los principales comandantes de las FARC finalmente y por estas razones observando la vida de Piedad Córdoba todo esto nos podríamos preguntar Piedad Córdoba era una mujer afro y voy a hacer referencia y aquí voy a leer un pedazo de una investigación hecha en la Universidad Externado de Colombia por Mireia del Sol Aborta una investigadora afrodescendiente una mujer investigadora afrodescendiente ella titula en este aparte ¿es Piedad Córdoba una mujer afro? al preguntarnos por la cuestión afro en el cubrimiento a Córdoba vemos un silencio al respecto sobre todo de cómo lo admiraban los medios de comunicación ¿qué quiere decir que no se hagan menciones al respecto de ella como afrodescendiente? ¿que hablamos de cierta indiferencia al tema cultural o racial en cuanto a ser político en Colombia se refiere? es decir esta es una nota mía ¿hacer política en Colombia ser negro es una ventaja o una desventaja? por supuesto una desventaja lo sabemos todos los colombianos volvemos a recordar que la participación política afro en Colombia es baja principalmente en la ocupación de altos cargos en el gobierno central recordamos que en búsqueda de reparaciones a esas poblaciones en Colombia existen leyes y políticas como la política de diversidad cultural del ministerio de cultura en las que podríamos hablar de una discriminación o diferenciación positiva al menos ya que el objetivo es beneficiar o proteger la cultura de diferentes pueblos en Colombia entre ellos los afrocolombianos también tenemos la ley que otorga curules de representación a las negritudes en Colombia que como ya mencioné anteriormente ella también participó piedad Córdoba en la instauración de estas leyes y si bien no hay una referencia directa respecto de la identidad o denominación afro de Córdoba e incluso no se menciona en ninguno de los documentos restantes que ella se autoafirmara como tal quiero subrayar ese aspecto de este estudio luego del estudio de la universidad intentando buscar donde ella se autoafirmara como tal dicen dice el estudio de Mireia del Sol aborta repito si bien no hay una referencia directa respecto de la identidad o denominación afro de Córdoba e incluso no se menciona en ninguno de los documentos restantes que ella se autoafirme como tal hay otras maneras además de establecer este aspecto por otras maneras nos referimos solo partiendo de estos documentos a la imagen la imagen de Piedad Córdoba es una imagen de una mujer afro como ya mencionamos 19 noticias contenían una fotográfica respectivamente y de esas 19 fotografías 14 son de Córdoba en su mayoría son planos medios o retratos con el turbante que la caracterizaba ahí sigue el estudio pero yo quería hacer denotación de este estudio que Piedad Córdoba no se autorreconocía como afro ese es el otro elemento que considero es importante de tener en cuenta ahora bien dentro de ese contexto recordemos lo siguiente en Colombia la política pública y las leyes frente al reconocimiento de la población afro es uno de los países que más avanzados está en el mundo sobre la diáspora africana y estoy hablando de legislación no confundamos eso con la realidad económica social política que vive el pueblo afrocolombiano porque paradójicamente teniendo nosotros una de las constituciones y de las leyes más avanzadas en materia de reconocimiento de los derechos del pueblo negro paradójicamente es de los países o regiones donde más racismo maltrato asesinato y desplazamiento de poblaciones negras ahí en el planeta y yo quiero destacar estas dos condiciones porque la lectura de Piedad Córdoba este conversatorio sobre Piedad Córdoba para nosotros como panafricanistas no nos debe llevar solamente a un acto de farándula esto para nosotros no es un acto de farándula tiene que ser es una lección histórica de lucha y si y entender el caso de Colombia en cuanto a su progresividad legislativa y su discriminación estructural directa y violenta contra la población paradójicamente es el es estudiar este caso de Colombia evitaría orientaría sería la estrella polar o la brújula que permita al resto de pueblos latinoamericanos entender hacia dónde hay que ir qué errores no hay que cometer qué se puede esperar y cuáles son realmente los idearios de lucha cimarrona revolucionaria y de conciencia negra panafricanista porque observemos lo siguiente para darles el contexto queridos camaradas miremos un poquito del resumen de la investigación que estoy haciendo precisamente para la universidad carlos tercero acerca de la ley 70 de 1993 y su impacto territorial en el pueblo afrocolombiano un análisis desde la óptica panafricanista este artículo evidencia las dificultades que ha tenido el pueblo negro para poder acceder a la titulación de la tierra que históricamente ha ocupado en colombia es decir el reconocimiento de los títulos o también se llaman escrituras de propiedad de la tierra del pueblo negro ese pueblo cimarrón que se voló a las montañas que se fue a las selvas que se fue a los lugares más inhóspitos y creó sus propias comunidades y que hoy todavía parte de ese territorio no ha sido otorgado legalmente a quienes ya lo llevan ocupando centenias de años por eso se dice que y cuyo derecho ha sido reconocido en la constitución de 1991 este derecho se reconoció en el artículo transitorio 55 queridos camaradas pero en el orden jerárquico del mundo tanto del derecho inglés como del derecho español las leyes tienen una jerarquía la principal jerarquía de la ley es la constitución luego viene la ley y luego viene la reglamentación de la ley realmente si no está en la constitución no puede haber ley si hay ley pero no hay reglamentación de la ley el ejercicio del derecho no se puede hacer y entonces en Colombia se hizo la ley de la constitución de 1991 que rige las leyes producto de la lucha revolucionaria y de un proceso de paz con la alianza democrática M19 y en esa negociación a última hora y consultando a los líderes afrodescendientes del momento todo un movimiento logran incluir el artículo 55 transitorio en 1991 pero hasta 1993 dos años después se logra plasmar la ley 70 para el reconocimiento de los derechos del pueblo negro hasta el 93 y esa reglamentación de esa ley del 93 para el tema de predios hasta el decreto 1745 del 95 ya vamos en el 95 se reconoce una ley para el reconocimiento de predios o sea la reglamentación de la ley 70 pero un pedazo señores esa ley es de 1993 estamos en el en el 2024 el reconocimiento fue en el 91 y a la fecha no se ha reglamentado completamente la ley yo diría y me podría equivocar que vamos en el 50% de la reglamentación de la ley y todo este tiempo ha sido la lucha por la configuración y reglamentación de esa ley para el reconocimiento de los predios pero yo quiero decir algo más para poder contextualizar el ámbito donde se mueve PEDA Córdoba porque de lo contrario para quienes viven en el exterior no en el caso de un bolo que es colombiano de Juan de Dios que es colombiano y un líder destacado no en el caso de inclusive nuestro secretario general Abú y que conoce de cerca todo esto pero para ustedes que este debate se convierta en un análisis que nos permita mirar cómo son las luchas en nuestros territorios pero sucede que la ley 70 es la ley que reconoce los derechos étnicos y el decreto 1745 que era recleta por medio del cual se le otorga propiedad colectiva de la tierra a los pueblos negros de la nación que están ubicados en el Pacífico y otros territorios organizados a través de consejos comunitarios esos consejos comunitarios también lo reglamentó y surgieron a raíz del artículo 55 transitorio de la ley bueno dejémoslo ahí entonces lo que quiero decir es que cuando esta ley se logra y van más de en Colombia de 5 millones 5,6 millones 5 millones 600 mil hectáreas digamos están llegando a las 6 millones de hectáreas tituladas a los consejos comunitarios de los pueblos negros gracias a esa ley o sea que se logró que se le entregaran títulos colectivos no a cada persona al consejo comunitario sobre todo el territorio de la comunidad pero tan pronto se aprobó esa ley paradójicamente después de la gran celebración del pueblo negro por haber logrado la ley y el decreto 1745 paradójicamente asustó a los terratenientes asustó a las grandes familias tradicionales del país preocupó a los grupos de narcotraficantes y entonces lo que hicieron fue antes de que titularan o inclusive ya titulados hacer desplazamiento de toda la población de los territorios o sea poblaciones enteras desplazamientos colectivos de todas las comunidades más personas afros llegando a las ciudades en estados de miseria asesinato permanente de los líderes negros que se oponían y esta situación tomar control directo con amenazas y coacción a los consejos comunitarios y por lo tanto en vez de haber avanzado el pueblo afrodescendiente en ese periodo se retrocedió más si tenían los títulos pero no podían hacer ya ni siquiera uso de la tierra antes al menos no tenían los títulos pero tenían la propiedad o el usufructo o la tenencia de la tierra y muchas de esas poblaciones perdieron la tenencia de la tierra en el momento que sucede eso porque hago todo este contexto porque en ese contexto es que se mueve precisamente el accionar político de Piedad Córdoba cuando se cumplen 30 años cuando se cumplen 30 años de la cuando se cumplen 25 años recordemos que de la ley 70 esta ley que consagra todos estos estos derechos Piedad Córdoba era senadora y fue una de las personas que promovió la ley como senadora en los 70 años ella dice en su facebook estoy aquí leyéndolo muchas cosas cambiaron con la ley 70 dice Piedad Córdoba la estoy citando pero en otros aspectos sigue siendo un amplio horizonte de ideales aún por cumplir eso fue cuando la ley 70 cumplió 25 años llamando la atención y cuando cumple 30 años la ley 70 recientemente en el año 2023 ella saca un comunicado como senadora Bogotá agosto 25 del 2023 saludo de la senadora Piedad Córdoba Ruiz en el marco de la conmemoración de los 30 años de la expedida ley 70 saludo a este importante evento convocado por el ministerio del interior es el momento de hacer un balance de los avances y retrocesos en la implementación de esta importante ley de los pueblos afrocolombianos mirar lo avanzado y también el actual papel del movimiento afrocolombiano en el marco de un nuevo gobierno de cambio que ha conquistado un espacio importante de poder en el estado pero que no es el poder total ni es el estado mismo la pregunta obligada ¿cómo contribuye este nuevo gobierno refiriéndose al gobierno de Gustavo Petro esa nota es mía la pregunta obligada ¿cómo contribuye este nuevo gobierno para llevar adelante tareas liberadoras y emancipadoras en la perspectiva de hacer avanzar el proyecto de transformación social y política enarbolado por los movimientos sociales y en particular del movimiento afrocolombiano esto es lo que constituye lo verdaderamente político de un balance que se haga de la ley 70 y de la ejecutoria de este gobierno le recuerdo que esto lo está diciendo el 25 de agosto del 2023 antes de su fallecimiento el movimiento afrocolombiano tiene una agenda que rebasa las políticas públicas del gobierno de Petro y de Francia Marquez que rebasa los simbolismos de tener una gran vicepresidenta afro y que rebasa las lógicas institucionales de un gobierno para adelantar una política unitaria sobre unos ejes sólidos una política democrática por nuestras propuestas programáticas por encima de un gobierno y un plan de lucha cuyos ejes y alcances rebasan el actual periodo del gobierno 2022-2026 de Gustavo Petro por el lado de la agenda legislativa se viene haciendo denodados esfuerzos desde la comisión legal afro en varias iniciativas legislativas en mi caso particular mi gestión legislativa en este momento se enfoca a visibilizar la presencia política del pueblo afro presentando un proyecto de ley de circunscripción especial de comunidades afro para el senado con el valioso esfuerzo de la representante a la cámara Ana Rogelia Monsalve lo mismo el desarrollo legislativo del capítulo étnico de los acuerdos de paz de tierras para mujeres afro en el campo velaré desde el control político de lo consignado en el nuevo plan de desarrollo 2022-2026 Colombia potencia mundial de la vida quedaron consignados elementos sustanciales de la agenda regional y de la agenda nacional del movimiento afrocolombiano que se deben desarrollar en la comisión legal afro y desde las veedurías ciudadanas de forma permanente desde las comunidades en la ejecución de los 19 programas y proyectos locales y regionales hoy el desafío es poder reglamentar los capítulos centrales de la ley 70 y ponerle dientes a la ley que le den visibilidad al etnodesarrollo de los pueblos afro esta labor no se le puede dejar exclusivamente a la comisión legal afro del congreso ni al gobierno nacional que desde su vicepresidenta viene cumpliendo con este cometido esta tarea descansa primordialmente en las organizaciones del pueblo de base del pueblo negro y debe ser refrendando y debe ser refrendado sus avances y aprobación no solo en la consultiva de alto nivel sino por un segundo congreso nacional de los pueblos negros afros de colombia desde las regiones localidades y desde todos los territorios en un ejercicio amplio democrático y de base piedad córdoba senadora de la república ese es el documento el último documento que ya hace en presencia del congreso de la república y lo que tenía que ver con el pacto histórico la unión patriótica y los diferentes sectores políticos que allí se avecinan bueno yo ya con estos antecedentes y este entorno queridos camaradas quiero ahora sí presentar la lectura que personalmente yo tengo de nuestra senadora piedad córdoba pues bien piedad córdoba es una mujer afro como aquí la hemos representado y como muy bien la ha planteado Abuy y como le escuché en alguna disertación de manera acertada a nuestro hermano en bolo piedad córdoba es una mujer afro en un contexto de discriminación absoluta en lo público tanto de la mujer en ese momento como y mucho más de la mujer negra en lo político y en lo público piedad córdoba entra desde sus quehaceres como lo dijo Yesenia de sus quehaceres políticos en el liberalismo pero recordemos que el liberalismo como lo está como lo escribe Yesenia en su ensayo sobre desplazamiento armado en Colombia ella muestra cómo surge la unión patriótica perdón cómo surge la asfar y luego de la asfar y la asfar se alimenta del partido liberal es decir en Colombia de manera sintética para resumir el estudio de Yesenia ella nos muestra en su estudio el cual dejaremos llegar tan pronto lo haga público ella en su estudio demuestra o nos cuenta más bien nos cuenta cómo luego de una hegemonía liberal en el país hay una retoma de la hegemonía conservadora que mata y desplaza a los campesinos que se denotan como liberales y este porque el conservatismo asume el poder coapta la policía y la policía se convierte en el brazo armado del conservatismo y viene un desplazamiento y matanzas de los liberales y los liberales se organizan en autodefensas y esas autodefensas por la influencia de la guerra fría entre los Estados Unidos y Rusia y la nueva Cuba revolucionaria influyen luego sobre esas autodefensas campesinas y se vuelven de izquierda y se vuelven marxistas comunistas y entonces ese liberalismo más beligerante o el liberalismo con las ideas más puras de igualdad y libertad en lo social incorpora las filas de las FARC y esas así de que esas FARC están en una base campesina liberal y unas ideas nuevas que se incrementan del socialismo del marxismo del comunismo así pues que es en esas ideas de este campesinado de las regiones liberales de izquierda o liberales auténticas que luego se acercan en la izquierda en la que se no molestan las ideas de Francia Marquez por eso Francia por eso Francia Marquez ¿sí señora? no, ahí está que no se escuchaba porque había un micrófono prendido gracias sí, por favor silencio los micrófonos gracias por eso esas ideas de piedad córdoba suenan están más cerca de las voces del sector más liberal de las FARC de ese campesinado de las FARC y por eso las FARC simpatizan en alguna medida con una liberal auténtica que está dentro de un partido que perdió su ideología liberal y el establecimiento lo coaptó y pasó a ser el partido liberal ideológicamente de ideas conservadoras aunque mantuviera su consigna liberal pero co-gobernaban con el partido conservador como había quedado el del frente nacional que se turnaban el poder entre liberales y conservadores para evitar nuevamente la violencia bipartidista eso a situación hace que a pesar de estar en el partido liberal piedad córdoba como mujer negra y liberal de izquierda o de ideas progresistas siempre tuviera dificultades al interior del partido siempre tuviera dificultades con el partido liberal pero como bien lo decía en bolo pero también aprovechaba la el ejercicio de estar en el partido liberal y poder acceder a las facultades de un partido del establecimiento o sea lograba jugar ambos escenarios en su habilidad de supervivir políticamente y de avanzar políticamente y con su malicia y con su pispicia política no sé si ese ese término ustedes lo puedan entender en otros países es decir con su malicia política lograba a través de ser del partido liberal en momentos dados usar al partido liberal para sus quehaceres políticos para sus empoderamientos y avances políticos para su empoderamiento económico para su empoderamiento social para todo lo que con ello tenía que ver avanzar políticamente en Colombia disculpe profesor disculpe se está cumpliendo el tiempo queda el profesor un bolo y después tenemos que ir al debate si usted puede ir redondeando perfecto perfecto puedo ir redondeando entonces gracias entonces esa piedad Córdoba dentro de ese partido conservado dentro de ese partido liberal empieza a jugar un papel preponderante en el proceso de paz o en la paz con los grupos armados y primero en la recuperación que tenía el establecimiento de sus secuestrados porque ella tanto estaba en un partido del establecimiento del poder como tenía vínculos ideológicos y cercanías con el movimiento revolucionario era el puente perfecto al que acudieron muchas personas de poder del establecimiento para recuperar a sus familiares que estaban secuestrados ahora piedad Córdoba como bien lo dice Yesenia y como bien lo dice el artículo de Mayra del Sol Aborta del Externado de Colombia no se autorreconocía como mujer afro públicamente al menos o no era su eje central no fue su eje ni fue su condición en la cual se le reconocía excepto que su piel y su turbante y sus intervenciones en legislación a favor del pueblo negro fueron directas pero en cuanto al reconocimiento en el discurso público ella como bien lo decía sus estudios de marketing no lo hacía yo digo de manera utilitaria para avanzar en su empoderamiento político así pues para concluir Francia Márquez hoy llega a la presidencia gracias al esfuerzo de cimarrones de las luchas de los pueblos de la contribución de haber entrado en lo público una mujer como piedad Córdoba inclusive en la campaña se decía no hay la que debe estar es piedad la que se ha ganado eso habían voces que decían en la campaña que debería ser piedad la que debería estar asumiendo la vicepresidencia pero en conclusión a pesar de que esta mujer no se reconoce como afrodescendiente y no centra su lucha por ejemplo haber apoyado al movimiento cimarrón de manera directa para el empoderamiento político a pesar de todas esas situaciones Francia Márquez con su agridulce con su más y su menos con su bueno y su malo deja una huella en la historia de Colombia muchas gracias profesor Fidel bueno el último ponente profesor un bolo está por ahí por favor profesor un bolo escucháis me escucháis perfecto adelante vale bueno bueno les envío un mutuo saludo para todos y todas y encantadísimo por la brillante disertación del compañero Fidel y las otras aportaciones y en adelante con respecto a a lo que se pueda decir de la doctora piedad o o lo que deberíamos de decir de la doctora piedad yo simplemente voy a dar mis opiniones muy personales habida cuenta de que si estuve trabajando con ella durante tres meses tres años perdón y con ella pude ir a Bahía Solano y conocer particularmente su pensamiento su pensamiento estaba muy determinado por una fuerte influencia católica quizás del catolicismo más ortodoso que podía ser coincidente o estar contrapuesto a la idea propia que nosotros en el conglomerado de la población negra esperamos poder emitir nuestra propia semblanza de nuestra propia idea y de nuestra propia realidad y allí el conjunto de contradicciones propias de la líder de piedad Córdoba de acercarse al movimiento negro sin ella autorreconocerse o autoidentificarse y de hecho se consideraba que el llevar su turbante era una forma también de enmascarar su pelo en sortijado más que adotar la propia tradición de la de la vestimenta africana porque la vestimenta africana no era meramente el llevar un turbante en sí entonces en esos tres años que conocí a la doctora piedad también supe de que tenía muchísima influencia de gaviria que eran uno de esos entonces ideólogos políticos jóvenes del país que pertenecía a la clase social alta y que podían proliferar sus ideas sobre el conjunto del conglomerado de la población colombiana porque también tenemos que entender que en esa propia tradición cultural y política del país como lo ha hablado el compañero Fidel nuestros ideólogos políticos hablan es para un conjunto de una población embrutecida porque no todos en Colombia en un porcentaje significativo podemos conocer los confines de las propias ideologías políticas sencillamente nos vemos ser representados por unos frentes ideológicos políticos que no se corresponden con la realidad política de sus propias poblaciones y en conjunto el propio poder político de esos dos frentes ideológicos tienen un modelo electoral que es bastante abusivo y atrevido porque la mayoría de sus curules están reservadas para sus propias castas sus oligarquías y el propio aparato que concentra el sistema político del estado que ningún gobierno ha querido desvelar el misterio sencillamente nos hace creer de que todos participamos de la democracia y que electoralmente podemos ser elegidos porque el modelo político de Colombia pues es también un poco diferente al del conjunto de los países latinoamericanos y todo mundo puede ser candidato con el aval de ese propio partido ahora el trauma es saber si ese candidato va a conseguir salir adelante por sus propias referencias de lo que para sí significa el político y piedad claro coincide con esas ideas de la política que tenemos los colombianos detrás de esa imagen o esa semblanza de una persona que no se puede ni autorreconocer ni identificar porque para llegar como política necesita contar con el aval o el aprobo de esos partidos que hacen parte de la hegemonía de la ideología política en un conjunto de una población que no es que carezca está embrutecida porque en el contexto histórico de Colombia lo único que interesa es negar su propia historia de hecho la propia realidad del esclavo de la historia de la tradición del esclavista y del negro presente para todos los colombianos parece como que los negros seguimos siendo un fenómeno dentro de su propia verdad entonces el negro que llega de los extremos del país tiene que llegar al interior a contarle al blanco o al mestizo o al indígena de que Colombia es un país con una población negra y ese ser negro pues no es lo que el negro piensa decir sino lo que el Estado le ha dicho al negro que tú que eres para el Estado y los primeros interesados en visibilizar su propia realidad es el conjunto de la población negra porque vivimos en un esquema de asimilamiento el negro tiene que intentar encajar en un sistema que no le deja encajar y para encajar en ese sistema tiene que empezar por buscar asimilarse con un sistema o con una identidad cultural que tampoco tiene una identidad definida porque ser colombiano no te atribuye a ti ninguna cualidad ni te dice que es ser colombiano entonces nosotros estamos constantemente en esa dicotonomía el negro buscando asimilarse con un sistema que no le deja asimilarse a ese sistema y el negro tampoco sabe cuál es su tradición política de su país y en el contexto histórico sabe que es precedente de la tragedia de la esclavitud pero que a nadie le interesa en el presente poner sobre la mesa ese baluarte de esa historia cultural de esclavitud y de lo que ha pasado al interior del país por eso ser negro en Colombia pasa a ser una coyuntura de un delito un delito al que todos acudimos a callar y con piedad sucedía eso de que hay una realidad que piedad conoce hay un contexto histórico que piedad conoce pero también hay una cobardía a no verse vinculada a esa realidad de ese contexto histórico porque es una mujer que su padre es negro su mamá es blanca mestiza y eso no le están llegando presentarse no como con una imagen sino permitirse reconocer que todos no hablamos a partir del logo y de la imagen porque a veces dicen que una imagen vende más que mil palabras pero al pueblo le hubiese sido muchísimo más favorable que ella dijera yo soy una mujer negra abiertamente y no tratar de hacer creer que es una mujer negra que busca encajar en el sistema del colonialismo de la propia negación de la identidad negra en el contexto de una realidad colombiana donde al ser negro continuamente se le busca que se invisibilice o que se asimile con una realidad histórica que nunca ha aceptado al negro y eso pasa en el marxismo el marxismo nunca ha aceptado la realidad de la población negra nunca el liberalismo a ciega lo ha querido aceptar la derecha sabe que son sus porteros de caña y el conjunto de Colombia sabe que tiene sus negros pero ninguno quiere aceptar esa realidad ni hacer visible esa realidad y todos los negros coincidimos en que tenemos que asimilarnos a un estado que no nos no nos acepta ¿no? y piedad bien influenciada por la iglesia y que ha hecho la iglesia a lo largo de la historia tratar de solapar el discurso de los negros porque el negro lo primero que asume en su discurso es tratar de negar su propia realidad y se inventa su propio discurso un discurso plagado de negación y sobreadjetivado porque el negro es el que le tiene que atribuir valores a sus discursos para hacerse entender de la realidad histórica del otro criollo que ha estado allí y que hace creer que no se da cuenta que tiene negros en su país y entonces el negro llega para convencer al criollo de que hemos estado aquí a pedir del criollo lo que el criollo nunca ha querido dar y es un poco de la hipocresía en la que coincidimos cuando máxime la gente alcanza un nivel de profesionalismo entonces cuando surgen estas luchas de piedad pues hay un contexto de reclamación que ha nacido en las bases sociales pero también tenemos una fuerza deficitoria que no tenemos canales de comunicación con el Estado y de pronto surgen estos adalís por medio de los cuales pues hay que hablar con ese Estado que puede hablar con los sindicatos pero que no quiere hablar con los negros entonces algunos negros que valiéndose de su formación profesional se constituyen en esos círculos cerrados para querer hablar de una experiencia de vida con la que a veces ellos están también negados a verse reflejados en esa verdad que cada persona negra mestiza lleva en sí poder hablar con la verdad de lo que es ser negro en Colombia entonces busca ser mediador en el discurso imagínese un país tan violento como Colombia con una guerrilla que lleva sesenta y pico de años y nosotros aún tenemos que estar sobre adjetivando nuestros discursos para contar nuestra realidad al criollo que sabe que hemos estado existiendo allí Piedad pues trabajó bastantes proyectos porque con ella se consiguió que por primera vez la mujer negra del servicio doméstico pudiera acceder al servicio de la seguridad social porque hasta entonces a medida de 1980 las mujeres negras no tenían acceso al servicio de la seguridad social ya que se les reconociera sus prestaciones como trabajadora del servicio doméstico y también se trabajó porque muchas personas negras mayores de sesenta años pudieran acceder a un subsidio y muchísimos otros programas pero esa definición de intromisión dentro de la propia colectividad negra no pudo nunca ser manifestada luego de esa influencia del catolicismo viene también la influencia de Fidel Castro es una mujer que se ve fuertemente influenciada también por el ideal de Fidel Castro pero ¿quién es Castro dentro del ideal del mundo negro? es otra persona opresora de la propia realidad negra porque ¿qué es Cuba? un país comunista donde al negro se le dice que está prohibido presentarse como negro ¿no? y en ese contexto histórico bueno yo me aprecio de conocer a Piedad la considero que es una mujer valiente muy dinámica sagaz versátil pero a la hora de conseguir dar su impacto real que era representar a la población negra pensó que podía ser un puente de comunicación entre una sociedad que aparentemente está dividida ¿no? la sociedad blanca y la sociedad negra no se puede llegar a ser político y tener votos porque los negros no sumamos nuestros votos de hecho las campañas que se hacían con piedad es vamos a contarnos cada vez que se iba a lanzar una alcaldía contémonos y que a través de esas campañas los negros pudiéramos precisar realmente cuál es el número de población negra porque hasta para eso hubo que hacer un trabajo profundo para permitir a las personas autorreconocerse autoidentificarse y darle ese derecho de pertenencia a su colectividad social porque no era extraño que el más oscuro el más negro entre los negros de repente dijera que no se sentía negro de hecho el término negro era una parte del delito ¿no? de la persona decía no yo no soy negro yo soy moreno o bueno buscaba otro adjetivo el todo era no sentirse ser de su colectividad ¿no? aunque su aspecto étnico lo reflejara como tal entonces en esas partes en las que Piedad estuvo trabajando hay una malversación también de su actitud porque busca la coyuntura con un ideal político que ya sabe que el marxismo es racista porque si tenemos una guerrilla machacando precisamente a los campesinos y que el mayor número de campesinos son la gente más pobre del país porque no es una guerrilla marxista que se dedique a matar capitalistas ni castas ni nada no es sencillamente a ejecutar a los campesinos entonces ¿qué ideal socialista se le puede imprimir a una guerrilla que lo que es es como una banda armada al servicio del capitalismo con el grueso del tráfico de armas porque no se arma a los negros para defenderse sino a las guerrillas para que urjan los desplazamientos entonces esos nezos esas triangulaciones de piedad también la desvelan que pasa a ser como un sofisma para su propia realidad social ¿no? ella está buscando alcanzar la paz para el conjunto de una población negando evidencias dentro de su propia realidad de mujer negra porque los represaliados en Colombia eran realmente los negros aunque ella no se reconociera como negra ¿no? entonces piedad juega ese fuego de la negación que tampoco le va a generar ningún beneficio porque cuando su propio partido la arrincona si ella al menos hubiese dicho bueno me están arrinconando por racismo o porque soy negra y todas las cosas bueno podría haber sido un punto de partida de reproche del conjunto de la población negra en defensa de piedad ya en último momento que piedad quiera encajar con la realidad de los negros es algo que ya se hace bastante avanzada en su historia política en Colombia no es algo que ella haya hecho desde un comienzo a pesar de tener su simiente o su base política al ser la tía o la sobrina de Diego Luis Córdoba y que quizás pensaba que podía convertirse en Rigoberta Menchul y por mucha formación que tuviera piedad ella también tenía sus fuertes contradicciones sus fuertes contradicciones porque no se pudo fundamentar realmente cuál es el ideal de la defensa o de los derechos que está buscando la comunidad negra cuando Estados Unidos al hilo de la política senadora piedad permitió a los primeros negros irse a Estados Unidos piedad fue la primera persona que se negó a apoyar el lobby negro de irse a los Estados Unidos porque era tal el nivel de represión hacia la población negra que muchos negros profesionales se inventaron poderse constituirse como lobbying para poder salir hacia Estados Unidos y que Estados Unidos mediaran el conflicto de los asesinatos selectivos pero esos asesinatos selectivos no eran los que aparecían en los periódicos era lo que la misma población negra tenía que contar día tras día y las masacres sucesivas que se acontecieron en ese periódico político de piedad Castro y que ella nunca hizo vocería de esas masacres que se urgieron en su pleno apogeo de lideresa política no sin embargo no quiero decir que sea una mujer super mala las han habido peores que ella pienso que pudo haber sido un baluarte para el contexto de la propia población negra y que dentro de ese ejercicio de valentía le faltó coraje haberse vestido con la dignidad de los que realmente estaban siendo aporreados en el país porque cuando la ley se la renovación de la constitución nacional nació piedad por su acervo como iba a permitir de a que a los negros se nos dieran dos curules es también entendido un político que en esa distribución del derecho a los negros les correspondía menos porque los indígenas fueron los primeros en conseguir sus derechos pero cuando a los negros se les iban a dar los derechos ninguno de los negros inteligentes coincidieron para decir por favor si los negros es el segundo colectivo social en este país como van a tener los mismos curules que tienen la población indigna o porque esas curules van a ser de derechos de los partidos hegemónicos digo esto por el nivel de conocimiento de nuestros propios profesionales y bueno sin embargo quiero agradecer a piedad porque también no es fácil en Colombia liderar ningún proceso porque Colombia es un país violento de intimidación a la libertad de expresión a la libertad de pensamiento y aquellas personas que no se correspondan con las estructuras del esclavismo y el racismo que se perviven en Colombia pues obviamente es objeto de asesinato no sé por qué piedad consiguió vivir más años de lo que supuestamente les tenían programado porque piedad nunca dejó de ser el blanco de los asesinatos tenía un ángel guardián que la protegía y eso es valiente de su parte ¿no? entonces sencillamente es hacer esa valoración creo que piedad jugó un papel bastante peligroso pero se encontró con sus peores contradicciones porque no pudo definirse a qué bando pertenecía quiso ser enlace entre dos bandos que se han negado históricamente el criollo niega la realidad negra y el negro busca asimilarse con un sistema que desde siempre nos ha rechazado muchas gracias muchas gracias profesor un bolo bueno para empezar el debate ya son las 4 de la tarde ya tendríamos que terminar la clase pero profesor Agu si usted quiere decir algo con respecto a a lo de hoy bueno yo quería dar la palabra a las personas hay manos levantadas simplemente quiero pedir que haya unidad temática hoy es Colombia si está mi hermana Tom Colombia así que centremos la unidad debate en la cuestión que estamos hablando creo que las intervenciones han sido de mucho nivel sobre todo Fidel y un bolo y Yesinia creo que han sido las tres intervenciones muy 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 prolígicas y desde parámetros diferentes pero analizando con profundidad la figura de piedad en el marco de Colombia así que bueno yo primero que ahí está por ahí y después ya al final bueno yo intervendré porque yo ya hablé o sea que quiero que bueno vamos a dar paso entonces a la primera que levantó la mano Maribel que estaba manteniendo la unidad temática y siendo breve gracias bueno entonces está muy claro el sentir negro y cada uno explicó pero nosotros aquí bajo ese contexto pues hay una cosa que se llama étnicos los étnicos y los étnicos son los que nos tienen divididos además de eso estamos las organizaciones de base pues las organizaciones de base también pues somos varias y lo que yo veo es que desde el panafricanismo queremos una misma una misma idea de conciencia negra acá en Colombia no tenemos una misma idea de conciencia negra porque dependiendo al partido que yo me asocie para defender los derechos entonces tomó esa posición de los étnicos entonces todo lo que ustedes dijeron está perfecto encaja en Colombia es nosotros entonces cómo haríamos para tener una unidad de conciencia negra porque a nosotros nos toca tener es de acuerdo al partido esa participación política dejo allí muchas gracias bueno que comiencen a corresponder un bolo Fidel o Yesinia la compañera ha lanzado una pregunta ¿no? bueno pues si me permiten si me permiten pues es que la única forma de crear una conciencia negra desde el referente negro y no desde el referente externo se llama panafricanismo es decir la ideología panafricanista es afrocentrada y es el referente de la construcción histórica y no estoy hablando de la cuarta internacional la cuarta internacional es la cadena histórica de este momento pero el panafricanismo no arranca con la cuarta internacional arranca en la historia misma de África y de sus luchas de cimarronaje y desde el misma trata trasatlántica cruzando el océano es decir la única ideología que realmente crea conciencia negra se llama panafricanismo bien maribel claro que sí profesor es para todos los ponentes porque esa es la realidad que tenemos en colombia pero nosotros no tenemos algo ya quedó claro quedó claro que es lo que la compañera pregunta yo creo bueno yesinia si yesinia no puede contestar un bolo pues yo voy a yo creo que lo que pregunta la compañera Solís es muy importante porque esa es parte también de la contradicción no sólo de de piedad sino de la mayoría de los líderes negros en el mundo hispano por un lado hay una participación política pero al mismo tiempo se niega la instrumentalización de la propia causa negra se es se es negro se es como los cocos negro por fuera blanco por dentro se quiere ser se quiere ser negro pero al mismo tiempo no se quieren identificar con esa causa y esa es una cuestión general y en el caso de piedad como ha dicho un bolo y también lo ha reflejado Fidel no es diferente a ningún otro país del mundo simplemente que en el caso de piedad tenía más más posibilidades de referenciarse como negra porque era ni era sobrina de Diego Luis Córdoba y además con el turbante y todo esto pues podía pero en el fondo yo que he tenido el privilegio de tratar con ella en foros con Epsi Campbell con la otra siempre es el mismo la misma sensación de vacío de interpretación en cuanto a la identidad y lo que se muestra y eso tiene que ver con el modelo colonial que tuvimos somos católicos y somos latinos y tuvimos un modelo que se llama el gobierno directo que se llama asimilacionista ya lo expliqué en una clase aquí y el modelo asimilacionista hace que el negro que es la élite negra o el negro representante se siente reconocido o sea cree ser reconocido pero él mismo no se reconoce como tal mientras que el otro modelo que es el modelo segregacionista el modelo anglosajón que excluye que rechaza a los negros le crea una identidad a la persona que le han rechazado y le han segregado y por tanto Bob Marler que es un mulato de test clara se declara negro Malcolm X lo mismo se declara negro Angela Davis muy clara se declara negro Nelson Mandela que era un tipo de piel muy clara se declara negro porque ya han sido excluidos como grupo mientras que en el mundo latino los piedad como todas esas chicas que hay aquí en España las que hay en Colombia en Ecuador hay mucha ambivalencia y yo entrevisté para para Ojuro África para una televisión a Francia Márquez cuando vino aquí y eso se ve porque es el entorno donde uno procede donde el negro es cristiano también es esto comunista también es musulmán también es lesbiana también es LGTB también es peronista un montón de categorías pero no es negro lo negro lo último lo último lo último cuando acaba toda la esta entonces quizás es negro y en este caso normalmente se hace de hacer negro porque hay una oportunidad de acceder a algo hay una escalera yo creo que esto es un debate que no es porque sea piedad córdoba que es una eminencia política pero es un debate consustancial a nuestra tradición colonial de haber sido asimilados y no haber sido segregados y la asimilación tiene unas ventajas y la segregación tiene otras y una de las ventajas de las desventajas que tiene asimilación es que impide que el negro se identifique con su causa y con su gente por eso veis que cuando vais a un acto público los negros le hacen pleites si al gobierno le pasan los pies y todo eso porque es parte de nuestra formación y a piedad no se le puede pedir que sea superman y que se salga de esa formación que sea alguien pues no pues piedad es pues lo que son todos los negros que llegan a algún sitio pues eso es lo que nos han podido enseñar aquí vemos los presidentes africanos como se comportan en Francia y en Europa pues igual arrodillados de pleitesía queriendo hacerle a Sarkozy y a Francia porque eso es lo que se les ha enseñado desde el primer momento ya no hablamos de América Latina estamos hablando de África donde los gobiernos son negros y se comportan igual 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 un gobierno un presidente de de como se llama este país de Costa de Marfil habla mejor francés que cualquier francés de la academia francesa blanco o sea con eso te está diciendo cuál es su paradigma los presidentes de Senegal cuando salen del gobierno se van a vivir todos a Francia eso lo que pasa como son africanos nadie los critica criticamos a piedad pero pero es una es una tendencia que es global en la asimilación y el colonialismo del negro no es solo piedad y piedad la contracción que tiene no yo no critico su parte política ya creo que Fidel la y un bolo la han retratado pero claro cómo puede ser cómo alguien puede liderar una causa si no se identifica con ella propia biblia jesucristo tiene un montón de es un tema mental una pobreza mental ahora te pasa a ti si quieres responder en serio lo que quiere decir es que cómo se puede uno liderar algo con el que tú no te identificas es un problema es esquizofrénico lo creo que lo que quiere decir entonces pero el negro ha vivido así 500 años en esa esquizofrenia entonces yo quiero liderar los vascos pero no me considero vasco quiero liderar el pueblo de Israel pero no me considero judío quiero liderar a los musulmanes o sea es todo y eso así siempre y esa es la lógica a pesar de todo eso la compañera a la cual estamos ahí homenajeando logró llegar muy lejos pero al final el límite que tuvo es esa esquizofrenia porque cuando el gobierno colombiano y su propio partido la atacó la persiguió la machacó ya ella no tuvo capacidad de buscar la comida negra para que la defiendan porque cuando ya te has entregado mucho a un a una representación es muy difícil porque la persecución de la que fue objeto Piedad Córdoba fue muy grande por parte de sus propios amigos del establishment ¿por qué? porque esa es una lógica normal el blanco con su sistema esclavista los usa a los negros para que les sean funcionales y en el momento que esos negros ya no les son funcionales porque Piedad se ha salido del espacio que ellos le habían dado para ponerse a negociar ¿con quién? con Hugo Chávez con toda la lógica de la confrontación con el marxismo y entonces tanto Oribe la extrema derecha como su propia gente liberal le dan la patada porque eres una negra fuera del contexto que el blanco ha diseñado para los negros pero ella si hubiese tenido como tenía Michael Jackson Michael Jackson cuando los blancos eran la patada todavía tenía a los negros detrás que salimos a apoyarle a pesar de todas las fechorías de dormir con niños y vivir en un palacio le apoyamos igual pero porque nunca dejamos de estar nunca estuvo lejos de nosotros pero claro el caso de Piedad es que no había espacio de hecho le persiguieron a su hermano le han hecho un montón de fechorías y ella entiendo que habrá muerto de pena porque dice yo no me merezco esto después de todo lo que he hecho por vosotros y por este país por eso yo creo que la concepción que el decano de la universidad el rector de la universidad el doctor Fidel hace en relación a la contribución de piedad con el país Colombia yo creo que no en un momento dado fue en contra de piedad porque no se le reconoció esa contribución yo recuerdo el día de la firma del acuerdo de paz que yo le decía a la gente pero es que piedad no está encima de la mesa ¿cómo puede ser? y ahí es donde uno se da cuenta de que ni tuvo un reconocimiento del propio Estado a pesar de todo lo que hizo y los negros tampoco nunca le vieron como una negra porque ella nunca se identificó como tal entonces a lo mejor con algunos intelectuales así tal pues puede ser pero esos dos polos de poder el Estado por un lado y el movimiento negro por otro lado a pesar de la enorme violencia que existe en Colombia y cuando más se mataban negros en Colombia Billigoberta Menchú venía a España y denunciaba los crímenes pero cuando venía piedad o esa gente nunca hablaban de o sea no hablaban de esos crímenes que estaba habiendo contra él contra los negros porque como ella no se sentía negra los representaba como un blanco representa a los indios o a los negros pero como ella no sentía negro no era el tema del que ella hablaba y hablaba siempre de temas vinculados con la guerrilla y eso hacía que gente como yo que hemos amado y hemos querido mucho a piedad pues en fin no pusiéramos la mano en el fuego totalmente por ella porque entendemos por ejemplo los que venimos del momento de conciencia negra es un principio si no hay conciencia negra entonces de qué estamos hablando porque para representarnos podemos elegir a cualquier blanco que hable por nosotros hay millones de blancos que hablan por nosotros y lo hacen muy bien cuando nosotros sumamos negros al poder como aquí en España se suma a Rita Bosajo se suma a la otra son los primeros que como dice un bolo en la necesidad que tenemos el polo negro de tener interlocución con el gobierno porque los gobiernos no nos dan interlocución los negros que llegan a ser interlocutores no se sienten representados por la gente a la cual quieren interlocutar y eso no nos damos solo cuenta a nosotros también se da cuenta el gobierno por eso la piedad en un momento dado la empiezan a perseguir y gracias ayer no la mataron de milagro la empiezan a acusar de venta de drogas detiene a su hermano Uribe empieza a decirle que no sé qué que la quiten esto todo eso no se puede ver al margen de su condición de negra salvo que ella misma no sé se fume todo el Bob Marler de Jamaica pero esa guerra contra ella tiene que ver con la idea de que para ellos ella es una negra y es una de las peores negras porque no se reconoce porque si ella se reconociera como negra y dijera mira me están persiguiendo y quiero que el pueblo negro me defienda porque me están haciendo esto y lo otro pues los negros salen en defensa de ella pero hasta para eso no tuvo la capacidad de levantar esa bandera a un último momento y yo la comprendo no la estoy no la estoy no la estoy acusando pero sí quiero que intentamos que ese debate no es sólo de piedad aquí en Europa tenemos un montón de chicas así así como así claritas así como muy inteligentes con grandes teléfonos pelo afro que viven la misma contradicción yo escribí en mi libro afrofenismo hay un capítulo que se llama encima de negra lesbiana en ese capítulo hago una crítica del movimiento LGTB negro porque se comporta igual pretenden reconocer o sea representarnos mi amigo el profesor Fernando Barbosa de la Universidad Complutense pretenden representar a los negros pero sin el negros o sea una forma muy abstracta y entonces estos grupos nunca están en el proceso negro pero sí están en el proceso LGTB el día del orgullo y cuando uno los aborda lo tratan como si uno fuera un extraño como si fuera alguien que como dice un bolo que viene de Júpiter y que les va a enseñar a ser negros y yo creo que eso es un un nepotismo un bolo pero esa forma de relacionarnos no es sólo que tiene que ver quiero dejar claro que no tiene que ver sólo con piedad piedad es una persona más de todo ese glombrado político que funciona igual es decir si las dictaduras africanas en la ONU o en los organismos internacionales donde están pues de alguna forma condenaran el crimen de negros en Colombia claro Nigeria Senegal Guinea pueden perfectamente la OEA la Unión Africana condenar esos crímenes y no lo hacen ¿por qué? porque ven a esos a esos colombianos negros pues lo mismo que piedad veía a los otros negros de su país si hay que defenderlos tal pero yo no soy como ellos o sea el gobierno el estado africano no es como dice no es como ellos yo no soy como Haití Haití se está invadida yo no he visto nunca que esos gobiernos digan vamos a intervenir en Haití para echar a los blancos o vamos a venir a secuestrar con nuestros servicios secretos al asesino de George Floyd traerlo a Nigeria o a Sudáfrica juzgarlo ahí y condenarlo a muerte eso no eso no lo hacen entonces hay que entender no lo hacen por las mismas razones que se ha explicado de la compañera y eso sí es compañera la conciencia negra es ser parte de un proceso como ha dicho Fidel pero también es tener muy claro que sin conciencia negra no puedes ir a ningún proceso de liderazgo muchas gracias él es de cínico bueno muchas gracias profesor alguna otra pregunta bueno la profesora Ives se tuvo que retirar alguna otra pregunta de alguno de los compañeros que están acá que quisiera hacerle alguno de los de los que hoy de los profesores que hoy han han disertado Nila alguna pregunta Luciana que es primera vez que vienes alguna pregunta alguna curiosidad con respecto a Gilda Dana con respecto a a lo que se está hablando manteniendo la unidad temática sí Yesinia algo muy muy pequeño bueno de todas maneras al margen quiero saludar especialmente al profesor un bolo que hace mucho que no lo que no lo saludaba pero no solamente una cosita pequeña que es que creo que hoy quizás con el levantamiento de los pueblos de algunos países africanos podamos tener como un fortalecimiento del del pueblo negro organizado en el mundo tal que se pueda anclar de alguna manera aquellos líderes o aquellas líderes negras para poder digamos esto no quiere decir no 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 quiere decir que salir del armario se pueda reemplazar con otra cosa creo que salir del armario autorreconocerse rompería el círculo entre la falta de respaldo social y la tibieza política digamos de 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 algunos como venimos analizando de de algunos este líderes de la elite negra pero también pienso que a nivel mundial hoy podemos estar como en un momento esperanzador en cuanto a que algunos líderes puedan o estén en mejores condiciones para reconocerse y pensar en que pueden anclarse en un pueblo negro eh eh organizado eh y fuerte eh no sé si logro explicarme pero bueno esa era el pequeño la pequeña reflexión que que me venía a la mente muchas gracias impecable el análisis impresionante muchas muchas gracias a buscar que lo que muchas gracias dana eh para alguien más quiere a ver pero no tengo televisión para para ponerlo ahí eh alguien más quisiera hacer alguna pregunta alguna apreciación sobre esto eh yo sí puedo bueno bueno antes que nada quería agradecer a todos los ponentes la verdad que no es que tenga una pregunta porque me quedó más que claro con la reflexión y los contextos que hicieron eh pero sí me deja bastantes reflexiones con respecto a lo que fue la vida de esta persona ¿no? y y que claramente eh trae una discusión que tiene que ver veo que ella no se autorreconocía como negra como una mujer negra entonces eso me parece el autorreconocimiento me parece clave para posicionarse desde ahí porque si ella no se autorreconocía bueno creo que me viene pertenecía al mismo sistema del opresor eh de hecho cuando una persona no sé cómo es en Colombia pero acá en Argentina o sé que en la mayoría de los países tienen su forma de representación y cuando te entras por cámara representante son imputados y hay un montón de de estructuras políticas que no permiten que no permiten quizás salvo que la persona desde el principio comienza a levantar la voz y a decir esta identidad no la voy a perder y me voy a ir siendo hablando y levantando la voz del pueblo negro creo que esa asimilación que lo lo explicó Abui se tiene que pasar por esa asimilación y el negro cuando quiere estar candidato de un partido o para el Estado que nosotros sabemos que es un concepto que casi no existe pero entras en ese gran sistema y es complejo y es difícil actuar ahí nos encontramos con contradicciones o el alcance político que tiene desde donde está parada y entonces creo que es mejor fue mejor para ella fue más conveniente asimilarse para poder permanecer y ahí el negro claramente pierde su identidad y pierde su centro y claramente entiendo que una de las falencias o desaciertos de esta mujer fue que no sé no era afrocentrada entonces claro esa es la clave al no ser afrocentrado simplemente terminar siendo favocitada por el gran sistema político ¿sí? por lo que creo que si un negro nosotros deberíamos tener nuestro propio partido si es que va mal caso pero si otra vez entramos en un sistema político donde ya tiene una dinámica bueno no sé espero se entienda a lo que quiero llegar pero esa es mi reflexión pero también quiero rescatar la figura de esta mujer quizás desde una perspectiva si me permiten un poquito viéndola no desde el género sino desde el lado matriarcal creo que fue una mujer fue una mujer líder si bien no fue afrocentrada no fue tuvo montones de errores pero como mujer lideró llevó causas y voces y problemáticas de las mujeres por ejemplo hizo una ley para que las mujeres comunitarias tengan acceso y creo que el ser mujer también es un a ver no sé si un privilegio o un lugar donde te podés exponer políticamente y fue eso lo que le llevó también a Marielle Franco también la tenemos al caso de Francia Márquez a esta señora ahora el ser mujer te posiciona en un lugar y te abre una es una apertura pero es importante más allá de ser mujer también reconocerte esa identidad y esa raíz ¿sí? bueno eso eso es mi aporte y mi agradecimiento por todos estuvo muy bueno muchas gracias muchas gracias Gilda bueno no sé si alguno de los profesores quisiera responder o dar alguna apreciación sobre esto que acaba de decir Gilda que me parece o sea que es muy importante porque yo vivo en el mismo país que Gilda pero mi visión sobre sobre lo negro de Argentina es muy diferente a la de ella y a las que y a las de muchos y muchas acá en Argentina que son negros no pude evitar que se me viniera a la cabeza el sistema político negro de la elite negra acá en Argentina cuando escuché hablar al profesor un bolo cuando lo escuché hablar al profesor Fidel a la profesora Yesinia porque es exactamente obviamente salvando distancias que en el contexto social y político no no pude no pude evitar pensar en Argentina y pensar en esa marcha voy a hacer una comparación y un paralelismo esa marcha del 8N de la cual el movimiento panafricanista se apropió porque ya que estamos usando nuestra bandera a modo de publicidad pero no nos habían invitado EAI ¿no es cierto? uno de los tantos puntos que tocaba recién uno de los profesores con respecto a queremos ser afrocentrados queremos ser negros pero no nos no nos involucramos ni sentimos el proceso de lucha negra porque estamos respondiendo a un partido político porque estamos siendo partidarios con el partido político de turno entonces se me vino a la cabeza eso del cual el movimiento panafricanista tuvo la táctica la estrategia de también apropiarse de esa marcha y realmente marchar por el orgullo negro y no por una candidatura de un presidente que a nosotros o de un candidato a presidente que en ese momento que estaba en ese momento que no nos representa quizás nos hubiese venido bien en Argentina un segregacionismo como le pasó en el mundo anglosajón porque así seríamos más rebeldes y tomaríamos más la conciencia negra y no seríamos tan y no nos hubiera asimilado tanto el sistema el sistema esclavista quizás pensaríamos de otra manera yo creo que asimilarse para pertenecer no me parece la solución tampoco me parece una estrategia yo creo que se ha llegado a un punto en el que si en África hay hermanos hay países hermanos que se están levantando contra el imperialismo nosotros no podemos seguir acá esperando que el gobierno que se vaya a mi ley o que se vaya a este o que venga el otro porque ya nos tendríamos que dar cuenta bastante de tomar una posición si que los negros de acá de Argentina tienen miedo de tomar una posición la tienen pero eso eso se notó y se nota se notó en el 8N y se nota todos los días de la vida de las cosas que yo leo entonces yo creo que ese miedo si nuestros hermanos se están matando en África porque nosotros tenemos que seguir asimilándonos esperando que el blanco nos diga que el conquistador nos diga lo que tenemos que hacer o como tenemos que hacer o esperando o esperando que un negro que son serviles a los a los gobiernos como ya sabemos que está la mesa del 8N la mesa de esto la mesa del otro que está plagado en todo el país creamos que van a hacer algo por nosotros siendo que bajan una línea política o sea que a mí me parece que también es parte de la conciencia negra yo creo que repito asimilarse asimilarse para permanecer o pertenecer no me parece la solución ni la estrategia y eso parte de una conciencia y eso parte de una conciencia negra de una conciencia negra que lamentablemente en Argentina está cooptada por el peronismo por el macrismo por mi ley y por todos los partidos políticos que no nos representan en nada y que nosotros seguimos todavía a merced de una política pública inexistente como les ha pasado a los colombianos a los guatemaltecos como les ha pasado a todos los hermanos que están acá que son de diferentes partes del mundo les ha pasado entonces es hora de entender como dijo el profesor Fidel y como lo decimos siempre que el único movimiento de liberación negra que te va a llevar a la autodeterminación y al pensamiento propio es el movimiento panafricanista te prometan las políticas públicas que te prometan a ver si aprendemos a leer los discursos y a entender los discursos de los políticos y de los negros que le juegan que le hacen el juego a los políticos a favor suyo pero no a favor de su población la marcha quiero decir la marcha en Argentina que hubo el 24 no fue una marcha contra Milet fue una marcha peronista fue una marcha peronista de la cual participaron un montón de hermanos negros creyendo que con eso iban a lograr algo no hermanos no logran nada no logran nada porque no está en la agenda de ningún partido político los negros más allá de un cargo que te den en alguna oficina pública como el INADI y eso que dicho sea de paso ya los echaron a todos entonces están todos desesperados por conservar los trabajos y por qué pasa eso porque se casan con ideologías que no son negras que no son afrocentradas y le hacen creer a la población negra que son ideologías afrocentradas y que las políticas públicas van a ser para los negros no van a ser para ningún negro a ver si entendemos entonces nada más quiero decir esto que ojalá vayamos entendiendo así como este proceso de esta mujer de todo lo que han contado acá los profesores que son de Colombia y que muchos de los argentinos y argentinas veneran a esta mujer pero no saben el lado B eso es lo que tiene bueno el panafricanismo que te cuente el lado B de las cosas como quien dice el lado oscuro de la luna que nadie ve te lo contamos nosotros para que no estés idolatrando a gente que nunca se comprometió o que nunca se identificó con el proceso de lucha negra nada más Yesinia sí sí quería despedirme y pues con estas palabras de decir que también todo esto nos lleva a una autocrítica ¿no? de nosotros mismos de mirarnos qué estamos haciendo mal qué estamos haciendo bien y desde ahí guiarnos para no cometer los errores que hoy estamos aquí debatiendo ¿no? y también de de tener un poco más conciencia y de valorar lo que hace el hermano negro porque veo que es tenemos en la mente y esto también creo que esto se trata al lado de la época de la colonia donde nos metieron en la cabeza que lo del negro no valía y que el negro siempre tenía que estar sirviéndole al blanco entonces debemos de romper con este lastre y valorar cada cosa que hacen nuestros hermanos si vemos que cometen errores también ayudarle ayudarle a a guiarlos y a concertar en en comunidad en conjunto en unir fuerzas que veo que que nos falta mucho eso porque se han dispersado también mucho movimiento por el tema de que yo tengo la razón tú no la tienes el otro sí que yo tengo la verdad entonces todo eso ha ha dejado mucho con muchos vacíos no entonces es buscar un poco más esa unidad esa tener la capacidad de pensar un poco más allá de que nos pasó para dónde vamos qué vamos a hacer y valorar más más a nuestro pueblo tener un poco más de conciencia negra verdad entonces pues yo agradezco mucho a nuestras hermanas aquí presente hermanos y pues nos vemos en otra oportunidad un fuerte abrazo ujuru ujuru muchas gracias yacinio profesor fidel para ir cerrando usted levantó la mano si esta universidad que es generar una conciencia crítica una conciencia negra frente a los discursos que tratan de negar el debate porque somos todos hermanos cuando no somos todos hermanos aquí no estamos por el movimiento negro sino por el movimiento ideológico creo que Leticia lo ha dicho por una cuestión ideológica y tenemos que trabajar para generar ideología en los negros no solamente una no solamente amistad sino afinidad y compromiso y no solamente una sensación yo creo que el debate que hemos tenido hoy ha sido muy importante porque alude a nuestra esencia a la luz de la esencia de este curso curso de formación de líderes de base y Pida era una líder muy importante y tenemos que generar ese tipo de liderazgo en las bases pero desde la conciencia y la identificación y bueno yo creo que ha sido muy completo y seguiremos el debate en los grupos y que esperemos que no muera nadie más para tener que hablar de él pero yo creo que la línea que ha trazado el discurso de Fidel y los demás que han intervenido yo creo que es la línea realmente necesaria en el panafricanismo y como dice Leticia yo creo que los momentos de crisis política como que se están produciendo ahora en Argentina donde de repente muchos negros están como se sienten como huérfanos porque la la derecha nunca les quiso pero es que la izquierda tampoco les da una solución entonces están ahí en el aire pues decirles que vengan al panafricanismo que nosotros aquí los vamos a coger si mi ley no los quiere nosotros vamos a cogerlos entonces yo creo que es el momento muy importante y necesario cuando eso se produce que la gente tiene que buscar la respuesta en el panafricanismo y no estar esperando a que mi ley le dé un infarto y muera porque eso no va a pasar ni siquiera por más marchas que le hagan no se va a ir el tipo así mi ley no va es un fanático entonces no va a dejar su gobierno para que los negros se sientan tranquilos y todo eso y también viene bien que la sociedad de alguna forma agreda al negro para que el negro se dé cuenta del problema en mi caso personal gracias a que los skinheads nazis producían atentados contra los negros pusieron una bomba en mi colegio buscando matar negro mataron a Lucrecia Pérez algunos negros se levantaron y montaron partidos ante las negras aún así muchos negros nos insultaban nos llamaban violentos y criminales porque defendíamos a nuestra gente pero es bueno que haya esa situación de violencia contra el negro para que el negro también se dé cuenta que tiene que tomar partido porque esa palabra se ha dicho y cuando no se toma partido al final se está siempre entre muchos mundos tratando de tapar el sol con las manos tratar de tapar agujeros y eso no va a ninguna parte porque al final el propio gobierno como pasó con la propia señora que estamos hablando la agredió muchísimo a pesar de todo lo que ella se había mostrado en favor del establishment el establishment la golpeó porque ellos no quieren gente indefinida quieren gente que se defina o estás con Uribe o estás con ellos o estás con los negros pero si no estás con nadie al final vas a sufrir mucho como lo que está pasando ahora porque hay que hay que definirse y el panafricanismo es un espacio de defensa tengo amistad con gente con la que llevo un grupo de panafricanismos más de cuatro años y todavía me preguntan qué es el panafricanismo qué significa eso que no se deciden no se no quieren definirse tampoco quieren estar en esa forma que al negro le gusta estar así indefinido en el aire de forma así transitoria en el limbo como estuvo piedad un tiempo le fue bien pero luego llegó un momento en que los Uribe la extrema derecha te identifica y se entiende tú negro ¿de qué vas? ¿qué crees? ¿nos han visto la cara de huevones o qué? pues claro entonces es cuando arremeten contra contra ti pero tú sigues solo porque estás esperando a que mi ley muera y mi ley no va a morir o que estás esperando a que Cristina Cristina Fernández sea Miss de Argentina y tenga 22 años y no tiene 22 años ese mundo ideal que el negro le propone no es o sea no existe ese mundo ideal esperando que las cosas vuelvan a ser de una forma ideal yo creo que la muerte de piedad nos ha servido para reflexionar y nos tiene que servir para una cosa que es mucho más importante vigilar el proceso negro en Colombia donde sigue habiendo el genocidio siguen las muertes como bien ha contado Fidel sigue el paramilitarismo y siguen todas siguen la pobre siguen esas cosas a pesar de que está Francia Márquez todo eso sigue la única diferencia es que ahora no se habla porque ya tenemos una negra en la Casa Blanca entonces creo que ha sido importante pues nada muchísimas gracias un juro a todos y nos vemos la próxima semana el próximo domingo un juro muchas gracias a todos feliz fin de semana buen comienzo de semana gracias